INDESTRUTIBLE Buenas noches Venezuela, programa número 60 en contacto con Maduro. Buenas noches a toda nuestra patria, en especial siempre a los niños y niños. Nuestras niñas, nuestros hijos, hijas, nietos, nietas que están en el hogar, son las 7 y 11 minutos de esta noche. Martes 12 de julio año 2016, estamos aquí en la plaza 5 de marzo. Una plaza llena de energía, de fuerza, donde está el árbol de las 5 raíces, precisamente. El árbol cimentado, que le ha dado fuerza espiritual, doctrina, ideología a la refundación de nuestra patria. Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, las primeras 3 raíces originarias del sistema EBR. EBR, el sistema creado por nuestro comandante Chávez en todos estos espacios. Aquí estoy, en el comando estratégico operacional de nuestra querida y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. He venido a hacer el programa aquí, precisamente, bueno, por todo lo que significa julio. Julio de patria. Julio mirandino. Julio bolivariano. Julio chavista. Julio de revolución militar. Hemos estado compartiendo con nuestra Fuerza Armada todos estos procesos de graduación, ascenso, designación, reestructuración, de nueva dinámica de fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en estos días, precisamente, hemos estado trabajando intensamente el plan que lancé exactamente hace 24 horas. Un plan especial con el concepto de las grandes misiones, concepto exitoso de las grandes misiones y de las misiones, que permitió, mira, superar el analfabetismo, que permitió desplegar un sistema de salud público, que permitió llevar la cultura, el deporte a millones de hombres y mujeres, que permitió romper récord en la construcción de vivienda. El sistema de misiones y grandes misiones. He creado la gran misión, abastecimiento soberano, un concepto, gran misión, para tratar estructuralmente la guerra económica, que es uno de los frentes de la guerra no convencional. Y con un concepto de vencer esta guerra que le tienen a nuestra patria desde afuera y desde adentro, el imperialismo y la oligarquía, bueno, hemos hecho un concepto también de guerra de todo el pueblo, de guerra productiva, de guerra de la eficiencia. Y hoy arrancó la gran misión, abastecimiento soberano, arrancó. Hemos tomado algunos objetivos económicos muy importantes. Por aquí tengo el compañero general en jefe, Vladimir Padrino López, precisamente. Estamos aquí en este espacio que nos trae tantos recuerdos de nuestro comandante Chávez, precisamente. En el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. El primer día de la gran misión, abastecimiento soberano. Realmente yo siento como un día histórico. Porque comienzan a desplegarse fuerzas económicas, sociales, militares, políticas, institucionales. Y esta gran misión, no estoy seguro, va a cumplir un papel revolucionario para revertir la guerra económica y la economía criminal. Revertirla. Y para constituir condiciones productivas para satisfacer y llevar felicidad al pueblo venezolano. ¿Cómo está, general en jefe? Muy bien, mi comandante en jefe. Bueno, bienvenido a su casa. A la casa del pueblo también, porque este es el pueblo que está aquí uniformado. Nuestro Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y como usted lo ha indicado, ha sido un mes de patria, un mes de júbilo militar, de júbilo patrio, patriótico. Que se remonte incluso un poco antes. Venimos desde el 24 de junio, celebrando esta fecha. Correcto. Día de la batalla de Carabobo, 195 años de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. Tuvimos un espectacular acto aquí en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Bueno, con la participación y un despliegue impresionante de las fuerzas especiales, una instrucción que usted nos ha dado de expansión, despliegue, de fortalecimiento para atender precisamente uno de los fenómenos que se han venido acrecentando, no solamente en Venezuela. Un fenómeno mundial que obedece a una doctrina imperial, que es exactamente la doctrina de la guerra no convencional. Correcto. Que aquí se ha venido aplicando sistemáticamente, pero que, bueno, parece que se han equivocado. Parece no, se equivocan y se seguirán equivocando porque la fuerza moral, el ADN que hay aquí en el pueblo de Venezuela y en sus soldados, bueno, nosotros nacimos con ese signo originario de ser libres, independientes, soberanos, antiimperialistas. Y con ese signo, bueno, 200 años después estamos aquí con mucha firmeza, reafirmándolo, consolidándolo cada día más desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista de la conciencia del pueblo bajo la figura de la unión cívico-militar. Eso que usted ha mencionado en estos últimos minutos de la guerra de todo el pueblo no es una, no es otra cosa sino la misma expresión de voluntad de vencer del pueblo. Es la misma expresión de resistencia del pueblo, de combatir y de vencer. Así es. Y yo creo que ese es el espíritu que embarga toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fíjense en qué nos inspiramos, compañero general Vladimir Padrino López. La fuente de nuestra inspiración, la más grandiosa que pueda tener un pueblo, son sus raíces. Aquí están Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda en sus 200 años de paso a la inmortalidad, Simón Rodríguez el maestro y Ezequiel Zamora el general del pueblo soberano. Aquí está nuestra inspiración, aquí está nuestro amor, aquí está nuestra fuerza moral. Si alguien se pregunta, ¿cómo el pueblo venezolano puede tanto, puede resistir tantas guerras, tantos acosos? La respuesta está en nuestra historia, está en Pueblo Libertador, somos un pueblo de libertadores. Programa número 60, 60 programas, martes 7 y 17 de la noche de hoy 12 de julio, el mes número 7. Vamos rumbo a diciembre con este plan de la gran misión, abastecimiento soberano y en este semestre vamos a vencer esta guerra. Así lo siento, así lo quiero y así lo creo. Vamos entonces con los titulares del programa número 60. No se despegue de su televisor. Este programa lo que trae es candela pura. Adelante. Contacto con Maduro número 60. Esta semana, contra la guerra económica se activa la gran misión abastecimiento soberano y seguro. Revolución educativa indetenible. Tercer Congreso Pedagógico Nacional. Por la verdad y la paz. En revolución, el diálogo político es la principal propuesta. Orgullo Nacional. Generación de oro rumbo a Río 2016. A 200 años de su inmortalidad, rendimos tributo al generalísimo Francisco de Miranda. Esto y mucho más en el programa del presidente obrero. Contacto con Maduro. Ya vuelve. Contacto con Maduro. INDESTRUCTIBLE 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 Buenas noches nuevamente a toda nuestra patria. Estamos en la sala para la dirección de las operaciones del CEO. Comando Estratégico Operacional. Ahorita estuvimos en los primeros comentarios en la plaza 5 de marzo. En homenaje a nuestro comandante Chávez y a las raíces de nuestra patria. Las raíces profundas de nuestra patria. Y hemos venido hoy precisamente porque hace 24 horas, ayer a esta misma hora, firmé el decreto que fue publicado hoy en Gaceta Oficial. Por ahí lo tengo, el decreto, ministro Salazar, el decreto creando, activando la gran misión abastecimiento soberano. Lo que es un concepto, gran misión, lo estaba explicando. Uno de los conceptos creados por el comandante Chávez por la revolución bolivariana que nos distingue de todas las revoluciones anteriores del siglo XVIII, XIX, XX, es el concepto de las misiones y grandes misiones, que nació al calor de la batalla contra el golpe de Estado, el sabotaje petrolero y la guerra en el gobierno de George Bush. Precisamente entre los años 2001, 2002, 2003, nació el concepto de las misiones, en primer lugar, para atender temas, algunos que pudiéramos decir derivados del atraso, de la pobreza, de la miseria, temas seculares como el analfabetismo, el atraso educativo, temas vitales. No es un país sin educación, sin un pueblo educado, sin una juventud que se levante, en valores, en conocimiento, con una cultura. Nunca podrá ser un pueblo desarrollado, libre, libre verdaderamente. ¿Cómo es libre un pueblo sin conocimiento? Así que una de las bases fundamentales en aquellos años de batalla fue la creación de la misión Robinson, dedicada al maestro, al Sócrates de Caracas, el maestro Simón Rodríguez, quien adoptó en aquella lucha por la independencia, antes de irse exiliado de nuestra amada Venezuela, el nombre de Samuel Robinson, precisamente. Un pensamiento, pensamiento Robinsoniano, rescatado íntegramente por nuestro comandante Chávez. Un pensamiento de lo que es el papel de la educación, de la cultura, del hacer, del aprender haciendo. Un pensamiento, verdaderamente muy avanzado para su época y que formó parte del proceso de refundación de valores que nos ha llevado a la refundación de la patria en todos estos años, 17 años de revolución, de manera continua. Así que la primera misión tuvo un objetivo, acabar con el analfabetismo y empezar una gran revolución educativa en el país. Fíjense ustedes, con los métodos tradicionales, queridos compañeros, quiero saludar a todo el Estado Mayor Conjunto, aquí presentes los comandantes del Ejército, García Tuzén, Mayor General de la Patria, Comandante de la Armada Bolivariana, el Almirante Maneiro Gaspar, Comandante de la Aviación Militar Bolivariana, Aviador de la Patria, Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Menavides, el Comandante Vega González, Comandante de la Milicia Nacional, y se encuentran aquí los comandantes de la región recién creada, Región de Defensa Integral, Región Capital, el Mayor General Ornella Ferreiro, Abelino, José Abelino, Ornella Ferreiro, y el Comandante de la Región Central, el Mayor General Suárez Churio. Se encuentran aquí presentes, bueno, ya nuestro General en Jefe, los saludé, compartimos el inicio del programa, igual, el Jefe del Estado Mayor de la Comandancia Estratégica Operacional de la Fuerza Armada, queridos hermanos militares, muy bien, Almirante Remigio Ceballos, también está con nosotros el Profe, nuestro querido Profe, el Hombre de la Sabiduría en el Gobierno, un aplauso, dale, para el Profe, Aristóbulo Isturis Almeida, está contento porque triunfó, ganaron la Copa Europa, porque él es Almeida, Ornella Ferreira, felicitaciones a la comunidad portuguesa, tremenda victoria, qué dolor cuando le dieron el batacazo a Cristiano Ronaldo, y el árbitro no vio la falta, casi le parten la rodilla y entonces el árbitro no vio la falta, tremenda victoria, felicitaciones a Portugal, a toda la comunidad portuguesa, Aristóbulo está doblemente feliz, porque además la selección portuguesa era casi una selección africana, le ganó la selección africana de Portugal a la selección africana de Francia, o miento, a su elechurio, los africanos ganamos también, ganó África también la Copa Europa, es así, el gol lo metió un portugués nacido en Guinea, tremendo juego, de la selección de verdad, nadie daba ni medio partido por la mitad por Portugal cuando arrancó la Copa Europa, y fue una sorpresa, bastante alegre para toda la comunidad portuguesa. Como estábamos diciendo, la misión es una creación de Hugo Chávez, es definir el objetivo y organizar todos los recursos y fuerzas pasando por encima de lo que haya que pasar. Entre los años, profesor Aristóbulo Isturi, por aquí también está el ministro de Educación, profesor Rodolfo Humberto Pérez Hernández, el ministro de Juventud y Deporte, camarada, lo felicito por el desempeño de la Generación de Oro, Mervyn Maldonado, el ministro de Pesca y Acuicultura, compañero, almirante Ángel Belisario, está el diputado Héctor Rodríguez, acaba de incorporarse don Jorge Rodríguez Gómez. Don Jorge, ya vamos a hablar del diálogo, tengo una noticia del diálogo, que ustedes se van a caer para atrás. Tengo una primicia, ya la voy a dar, el vicepresidente de Economía, camarada, Pérez Abad, que está revolucionando el Caribe y Centroamérica con sus planes. El compañero profesor Jorge Arriaza, bueno, todo el gobierno presente, camarada, civiles y militares, hombres y mujeres del pueblo, la primera combatiente de First Combat, doña Silita Flores de Maduro, bienvenida. La misión define el objetivo, claramente. En este caso, de la misión Robinson, compañero Aristóbulo, Aristóbulo fue el ministro de Educación, junto a nuestro hermano Aliezer Otaiza, mártir revolucionario, siempre recordado, quienes estuvieron al frente de la misión Robinson. Y cuando empezó con el método cubano, yo sí puedo, decía a la derecha, los mismos de ahora, Ramos Alú, mi pana Ramos Alú, Julio Borges, Julio Borges no quiere aparecer porque parece que lo de la nariz no fue cierto. ¿Ustedes han visto la cosa? Se presentó un show, ellos son puro show, son unos chouceros. Apareció el show y de repente la semana estaba en París. ¿Cómo aguanta una persona que le dan un golpe? Yo tuve una vez un accidente, me estrellé en una moto contra un árbol y estuve dos meses, caballero, cuidándome aquí de esto, porque tuve una pequeña fractura aquí, pequeña, y la cara se puso así durante un mes. Él es blanco además, se nota más, ¿verdad? Un golpe de ese tipo, a la hora ya tienes todo esto morado. Y a las tres horas tienes esto hinchado. Y si de verdad lo operaron, ¿cómo se va a ir de luna de miel? Dos semanas y terminó en la China, en Filipinas, en Manila y en Malasia. Julio Borges, ellos mismos, ustedes tienen que acordarse, porque tiene que haber video, decían, ¿no?, que van a estar aprendiendo a leer y escribir. Eso es mentira. Ese método, yo si puedo, es falso. Aquí el método que sirve es el método... Acude, acude, te estamos esperando. Con el método, acude, se alfabetizaron a razón de 10.000 a 15.000 anual, año 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Más o menos, ¿verdad, Aristóbal? 10.000, 15.000 por año. Y el comandante Chávez, con una gran angustia por el tema educativo y sobre todo por alfabetizar a nuestro pueblo, habiendo casi 1.800.000 analfabetas en su momento, personalmente atendía el método acude, 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 acude. Y por las vías naturales, camaradas, compañeros, sobre todo los que tienen grandes responsabilidades políticas, ministros, viceministros, jefes políticos, alcaldes, gobernadores, camaradas, por favor, tomemos la esencia revolucionaria de los métodos del comandante Chávez. Jefes militares, por los métodos tradicionales del memorándum, la oficina, la orden y la burocracia, a razón de 10.000 alfabetizados por año. Y cuando el comandante Chávez creó la misión y el concepto de las misiones que nació con Robinson y Barrio Adentro, revolucionó todos los métodos de conducción, gobierno, gobernanza, todos los métodos. Es por eso que en un año y medio, Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo, récord mundial. Nunca había pasado en la historia. Y salió Ramos Baluc a decir que era un fraude, pues que le iba a presentar pruebas. Ahí está. Y no solo eso, sino que la mayoría de los compatriotas que me escuchan ahorita, y que empezaron esa travesía, ya llevamos casi dos millones de alfabetizados. Muchos continuaron. Entonces el comandante Chávez creó, por el método de las misiones, objetivos, recursos y resultados, objetivos, recursos, fuerza, resultados, para que la gente estudiara su primaria. Ya son miles, miles, miles. Robinson 2, perdón. Miles de alfabetizados, dos millones de alfabetizados. Y más de un millón, doscientos mil compatriotas que han sacado su primaria. Y son miles los que después pasaron a Rivas. Igual, objetivo, recursos, inversión, fuerza y resultado. Y convocatoria aquí en el pueblo. Confiar siempre en el pueblo. Unión cívico-militar. Robinson fue una operación cívico-militar. Aunque no fue concebida como misión cívico-militar. Pero fue una gran operación cívico-militar. Y la Fuerza Armada se fue a los barrios. Y la Fuerza Armada convirtió los cuarteles, las naves, hasta los aviones, en aulas de clases, para los humildes, para los que habían sido despreciados todas las vidas. Humillado por el racismo social, como dice el gran Roy Chardeton Matos, embajador de Marte en Venezuela. Bienvenido. El gran, el buque insignia de la diplomacia bolivariana, don Roy Chardeton Matos. El racismo social, Roy, de tu carta aquella del 11 de abril, desde Bogotá, ¿te acuerdas? Bueno. Y de arriba, mira, ahora tenemos a miles de compañeros de compatriotas que empezaron en Robinson a aprender a leer y escribir en el 2003, 2004, 2005. Hoy son médicos. Hoy son ingenieros. Hoy son profesionales de la República, Aristóbulo. Profesionales de la República. Esa es la fuerza nuestra. Nuestra fuerza no es la burocracia. Nuestra fuerza es la fuerza social, espiritual, moral. Es la capacidad de hacer las cosas de nuevo y volverlas a hacer de nuevo. Y crear, y crear, crear, crear todos los días. Esa es la diferencia entre nosotros y los Ramos Alup. Esa es la diferencia entre la nueva República que nació pujante en el 99, con la única constitución que ha escrito y aprobado el pueblo en la historia. Y que ha transitado, acosada por el imperialismo norteamericano, estos años de lucha, de aprendizaje, de creación y de victoria. Ese es el espíritu. Luego nació casi paralela la hermana de Robinson, que fue barrio adentro. ¿Y qué dijo Ramos Alup? ¿Y qué dijo Julio Borges? ¿Qué dijeron ellos? Los Ramos Alup y los Julio Borges, pues. ¿Qué dijeron? Que eran brujos. ¿No dijeron que los médicos cubanos y las médicas cubanas, de la más alta excelencia de la medicina y de las ciencias médicas, reconocidos así por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, que sirven en 70 países a los pueblos más pobres del planeta, en África, en Asia, en América Latina, Cuba, Cuba, la solidaria, la campeona mundial de la solidaridad. ¿No dijeron cuando llegaron los médicos y las médicas cubanas para establecer el servicio de médicos de familia? El primer lugar donde llegaron, ¿ustedes saben dónde fue? A Caracas. En ese momento era alcalde de Caracas don Freddy Alirio Bernal Rosales, hoy secretario general de los CLAP. Don Freddy Alirio. Y ahí empezaron. Yo recuerdo una reunión en el primero de mayo del 2003, ¿no te acuerdas? En la casona, con el comandante Chávez. Ahí fue la primera vez que yo escuché hablar de este plan. Estábamos hablando de otros temas con el comandante, y Freddy se le acercó al comandante Chávez y le dijo, tenemos este plan, la cooperación con Cuba. Y allí, bueno, el comandante Chávez lo agarró, como ustedes saben que era el comandante Chávez, no se quedaba con una meta, con dos metas, con metas pequeñas. El comandante Chávez llamaba eso el minimalismo, con lo mínimo, ¿no? El comandante Chávez multiplicaba hacia adelante, soñaba en grande, pensaba en grande, así en grande. Y nació Barrio Adentro. ¿Para qué? Para atender un tema también que había secularmente sido abandonado por todos los gobiernos de la oligarquía, todos los gobiernos de la oligarquía. La salud del pueblo. Y por primera vez, bueno, quizás hoy la gente sea normal tener un médico cerca de su casa. Quizás eso sea normal. La gente, el ser humano es así, se acostumbra a las cosas. Y una vez que se acostumbra a algo, va por más. ¿Verdad? Bueno, ahí se inició la construcción del nuevo sistema de salud público de carácter comunitario, familiar, que es el sistema a donde yo le apuesto todo. Hoy nosotros estamos en el plan año 2016, Barrio Adentro 100%. Y ahí vamos, mira, rum, rum, rum. Ahora en el segundo semestre, en las próximas semanas, vamos a ya lograr en varios estados del país la cobertura del 100% de Barrio Adentro. Que no solo es el médico de familia, Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, no solamente es el médico de familia, que ya es muy importante, el médico de familia, el que está al lado ahí, en la comunidad, el que va a visitar casa por casa en las tardes, en las noches, el que va a la casa cuando alguien se pone mal, una abuelita que se pone malita, le llega a las 3 de la mañana al médico porque está ahí el médico, cubanos y venezolanos. Ahora, mira, sí, para aquel momento teníamos muy pocos médicos venezolanos. Hoy hemos graduado 22 mil nuevos médicos y médicas en la visión científica de la medicina comunitaria y estamos graduando para los próximos años 30 mil médicos más. Revolución en la salud. ¿Por qué yo hago referencia a esto? Bueno, ¿por qué? Así nació el concepto de las misiones socialistas, creación del comandante Chávez de la revolución bolivariana. Las misiones nacieron de la mano del intelecto de la sabiduría pero sobre todo del amor la sensibilidad de Hugo Chávez y de la revolución con el apoyo siempre de Fidel comandante Fidel Castro. Ya los pueblos de América Latina y el Caribe nos preparamos para conmemorar por todo lo alto los 90 años del comandante de Fidel Castro en los próximos días. Los pueblos digo, sí, el campesino, el obrero, el intelectual, el trabajador, la trabajadora, el profesional, el estudiante, los pueblos de América Latina y el Caribe van a celebrar los 90 años de Fidel con una sola consigna Fidel, Fidel, que tiene Fidel que el imperialismo nunca pudo ni podrá con él. Desde aquí le damos un aplauso a Fidel adelantado. Siempre con el apoyo de Cuba, ahora con el apoyo de Raúl y el apoyo del amor del pueblo cubano. Qué amor tan grande del pueblo cubano por Venezuela y del pueblo venezolano por el pueblo cubano. Qué integración tan perfecta hemos hecho. Más de 300 mil misioneros y misioneras han pasado en mil cosas. Salud, deporte, cultura, economía, asesorías de diversos signos. Más de 300 mil cooperantes ha pasado por aquí. Y hoy por hoy tenemos más de 30 mil cooperantes de Cuba de los cuales casi 25 mil están en la salud. Médicos, enfermeras, investigadoras y se ha configurado todo un sistema desde el médico de familia como estaba diciendo hasta todo el sistema de los CDI. que es un sistema de clínicas populares del más alto nivel los SRI para la terapia los CAT todo un nuevo sistema que tiene un solo objetivo atender a la familia atender a la comunidad. Educación salud y al pasar el tiempo en el año 2011 con la maduración de la revolución el comandante Chávez yo recuerdo estábamos en Cuba y en los tiempos de tratamiento médico bueno, no descansaba. El comandante Chávez yo lo recuerdo perfectamente en sus tratamientos con aquel espíritu aquella fuerza de batalla. a veces trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar en pleno tratamiento muy duros tratamientos saben ustedes de la enfermedad que como una emboscada le llegó y allí él fue construyendo el concepto de gran misión esto es importante compañeros nosotros en la fuerza armada en las universidades en el alto gobierno en las academias allá está el gran historiador Pedro Calzadilla es ministro de cultura compañero ¿ah? allí está la Carmen Borges ¿ah? la más grande historiadora de la vida de nuestro generalísimo Francisco de Miranda ¿ah? querida compañera bienvenida ya vamos a hablar del gigante Francisco de Miranda Carmen ¿tú habías visto esta representación de Miranda que trajimos de Rusia? ¿ah? fabulosa con su uniforme de coronel del ejército de los Zares de Catalina la grande aquí llegó pues tuve la oportunidad de conocer este Miranda en Cera en Moscú en el mes de abril que estuvimos allá junto con el profesor Pedro Calzadilla dando unas conferencias sobre Miranda y allí se presentó por primera vez esto inmediatamente le dijimos tienes que llevarlo a Venezuela porque es necesario que los venezolanos y las venezolanas vean este nuevo rostro de Miranda generalísimo Francisco de Miranda y la armada está proponiendo declararlo almirante de la patria grande ¿verdad? que bueno se lo merece el 14 de julio lo vamos a ascender almirante en jefe a Francisco de Miranda generalísimo y almirante en jefe de la patria ha vuelto Miranda con su sueño con su espíritu con su verdad estaba diciendo porque todos estos componentes teóricos conceptuales doctrinarios políticos deben tener impacto en la planificación y en la acción de la gran misión que he creado abastecimiento soberano ¿por qué el comandante Chávez creó el concepto de gran misión? están las misiones socialistas que cubren espacios claves de la vida social y económica dentro del pueblo y las grandes misiones las ideó el comandante con el concepto de atender problemas estructurales a ser resueltos en la sociedad venezolana transformaciones estructurales las grandes misiones son para hacer revoluciones estructurales ¿y para qué creó entonces la gran misión vivienda venezuela? para resolver un problema estructural que no lo ha resuelto el capitalismo en ningún lugar del mundo en ningún lugar del mundo y se tomó su tiempo también recuerdo como fue el comandante Chávez observando compañero las experiencias en la república islámica de Irán una vez fuimos por allá a una ciudad casi de un millón de viviendas y él estuvo atendiendo cómo las construye quién las construye dónde sacan los materiales cómo se financia cómo acceden a las viviendas una vez estuvo con el presidente Vladimir Putin un gran saludo a este gran líder mundial que trasciende este tiempo y todos los tiempos Vladimir Putin estuvieron conversando largas horas y Putin le colocó a los mejores constructores rusos para explicarle toda la metodología y le dijo le dijo yo siento Chávez que para ti el tema de la vivienda es un tema muy sensible veo que te emocionas le dijo tómalo como un asunto personal tuyo y así dijo el comandante Chávez tomo la gran misión vivienda Venezuela como un asunto personal y así lo tomo yo también desde el primer día que él me dejó el mando como un asunto personal porque los asuntos de Chávez son mis asuntos hoy y siempre serán mis asuntos en eso no puede haber dudas ni contradicción porque somos chavistas porque por ahí se ha abierto un debate que maduristas y chavistas yo agradezco a aquellos que dicen que son maduristas lo agradezco pues mis nietas también lo son porque me quieren pues como abuelo todo el que me quiera bienvenido gracias por sus oraciones y su amor pero aquí en este corazón en esta mente y la fuerza que me mueve a mí es la fuerza de Chávez yo soy chavista el primer chavista de la República Bolivariana de Venezuela chavista y ser chavista es ser bolivariano zamorano robinsoniano mirandino sucrista tupac amarista evista revolucionario anticapitalista antiimperialista cuando uno dice profundamente chavista está diciéndolo todo bolivariano del siglo XXI porque Chávez recreó y creó el bolivaranismo con las raíces auténticas para todo el siglo XXI y para más es así profundamente chavista como dice un amigo por ahí un amigo mío independencia y patria socialista y chavista dice un amigo mío que hay por ahí ¿verdad? entonces cuando Chávez creó las grandes misiones era para atender ha sido para atender problemas estructurales igualmente la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor ¿para qué es la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor? para reurbanizar los inmensos territorios donde se construyeron los barrios populares durante 100 años es duro no es fácil es una misión muy dura pero hemos ido avanzando hemos ido avanzando hemos ido avanzando y ya se ha ido posicionando y fortaleciendo profesor la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor ¿y cuál es el problema estructural más importante que hoy tiene nuestra patria? el tema más importante que hoy tiene nuestra patria luego de haber hecho la revolución social luego de haber hecho la revolución educativa cultural la revolución de la salud la revolución espiritual la revolución política luego de haber recuperado la independencia política la soberanía luego de tener voz propia en el mundo ¿ah? ¿cuál es el tema el reto el desafío más grande que tiene Venezuela para consolidar su camino próspero independiente y soberano del siglo XXI hacer la revolución económica productiva vencer la guerra económica no estoy diciendo por decir los dos conceptos los digo porque son centrales para retomar la transición al socialismo productivo para retomar la transición hacia el socialismo económico es indispensable fundamental vencer los mecanismos de la guerra económica en primer lugar superar la dependencia del rentismo petrolero y desplegar las fuerzas productivas del país a sólida con motores propios con fuerza propia con capacidad de satisfacer las necesidades del desarrollo social de toda la sociedad venezolana valga la expresión la revolución económica necesita en esta etapa de la historia vencer la guerra económica porque la guerra económica ha cabalgado sobre las debilidades de un modelo económico bueno que se basó en el rentismo en el parasitismo que no ha tenido una fuerza económica una burguesía sólida productiva y además en errores cometidos porque se han cometido errores muy importantes en la transición al modelo socialista productivo errores importantes hemos cometido pero por los errores cometidos nadie puede decir que el camino no es el socialismo no hoy más que nunca decimos el camino histórico de Venezuela para consolidar un nuevo modelo social y para obtener su independencia económica es desarrollar el socialismo productivo diseñado por el comandante Chávez en el plan de la patria y para eso he creado la gran misión abastecimiento soberano gran misión gran misión bueno que va por fases hoy arrancó la gran misión hoy tomamos 30 objetivos económicos con las fuerzas militares con las fuerzas de la juventud con las fuerzas del frente Miranda con las fuerzas de la economía 30 objetivos económicos y vamos a tomar todos los objetivos en función de resguardarlos de apoyarlos ¿cuál es el objetivo de la primera fase dirían ustedes? establecer un orden establecer la autoridad del Estado establecer una coordinación orden autoridad coordinación apoyo de los objetivos y la gente feliz que bueno que llegaron montamos una carpa y allá está el equipo cívico-militar bueno ya estableciendo todos los planes operativos para apoyar en la seguridad para apoyar en los procesos de materias primas de financiamiento en todos los procesos productivos a veces la capacidad operativa de una planta productiva valga la expresión se merma por un problemito a veces pudiéramos decir por una estupidez y con este mecanismo que hemos creado con un solo mando con unidad de mando aquí está la unidad de mando con un concepto de guerra la guerra de todo el pueblo para la revolución productiva para ganar esta gran batalla que tiene que ganar Venezuela pasarle por encima la guerra económica superar las circunstancias adversas de la caída de los ingresos internacionales y nosotros generar fuerza propia motores propios para que la gran misión logre el objetivo final que es el abastecimiento la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo por la vía productiva soberana no es un pueblo de mendigos ni podemos aceptar el triste papel que está jugando líderes de la derecha es un triste papel tratar de desmoralizar históricamente otra vez al pueblo y llevar a un pueblo de mendigos instalar aquí el sistema intervencionista imperialista del pentágono y decir que este es un pueblo de mendigos no este no es un pueblo de mendigos ni lo vamos a hacer tampoco este es un pueblo productivo y con nuestras propias manos y nuestro propio amor y nuestra propia pasión con la gran misión abastecimiento soberano vamos nosotros a cabalgar a superar las circunstancias que estamos viviendo y a lograr el objetivo así ha sido la historia de todas las misiones y grandes misiones y se lo juro y así lo veo en el destino de Venezuela así va a ser la historia de la gran misión abastecimiento soberano vamos a lograr nuestro objetivo con la capacidad productiva pública privada de los trabajadores de los empresarios ahí estamos viendo algunas de las imágenes ¿verdad? tengo problemas de cabellera arreglar el loop ahí estamos viendo algunas imágenes precisamente de las primeras operaciones hoy tomamos cinco puertos fundamentales del país cinco puertos Guanta La Guaira Puerto Cabello Maracaibo y el de Margarita Guamache he decidido hoy en reunión con el comando central de operaciones dirigido por el general en jefe Vladimir Padrino López donde está el vicepresidente ejecutivo todos los ministros involucrados en este tema he decidido nombrar una autoridad única para cada uno de estos cinco puertos como primera medida reorganizadora y he decidido nombrar un nuevo presidente de Bolipuertos al mayor general ejército Velasco Lugo para que se vaya con su experiencia su disciplina su capacidad de trabajo y asuma Bolipuertos desde ya yo le había dicho cuando entregó la red y los andes que se tomara una semana 15 días pero bueno así somos los soldados de la revolución ¿verdad? porque se ríen Velasco Lugo después de que triunfemos esta batalla tienes vacaciones por una semana pues ahora asume con tu disciplina con tu capacidad de trabajo con ya la experiencia acumulada de mayor general de la república vienes de un frente muy duro en los andes frente de guerra asume Bolipuertos desde ya mañana a las 5 de la mañana ya que salga el decreto en la gaceta oficial y vamos a una reestructuración total del funcionamiento de los puertos así le di la orden al general Ornella Ferreira y al general Suárez Churio mayor general desde la patria mano duro control total y que los puertos empiecen a funcionar como tienen que funcionar no voy a decir más ya le tocará porque yo dije que el método la metodología de esta gran misión tiene que ser acción resultados explicación yo espero con estas designaciones con esta toma cívico-militar de estos puertos por donde llegan importantes abastecimientos al país hemos encontrado bueno caos un desorden que nosotros podamos explicarle en los próximos días a Venezuela que encontramos que hicimos y ya ha resuelto el problema no solo el diagnóstico que ya es importante para la conciencia general del país lo que se ha encontrado es un caos y por qué hay un caos ahí por qué hay un caos habiendo reglamentos obligaciones institucionales verdad deberes que cumplir de las distintas instituciones ustedes saben por qué es el caos para la corrupción la maldita corrupción ustedes saben el esfuerzo queridos hermanos que estamos haciendo el petróleo hoy cerró en 37 dólares estuvo en 40 dólares dos semanas y con la aprobación del Brexit allá en en la Gran Bretaña en el Reino Unido bueno había una desestabilización general de los valores económicos y financieros en Europa y en el mundo y eso ha impactado el precio del petróleo lo ha impactado de manera extraña porque un día subió 2 dólares llegó a 41 el nuestro y después bajó 37 dólares todavía los ingresos con toda la guerra financiera que nos tiene los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela los ingresos todavía son muy pero muy muy por debajo de lo que fueron durante todos estos años 2008, 2010, 2011, 2003 hasta el 2014 así que estamos haciendo tripas corazón para estirar hasta el último ingreso y garantizar el complemento en importaciones en materias primas de todo tipo pariendo pues como se dice en jerga militar estamos pariendo y pariendo y pariendo pariendo todos los días en la noche en la madrugada en el día por aquí por allá entonces nosotros estamos pariendo para complementar lo que necesitamos en materia prima para que la industria se mueva en Venezuela mientras sustituimos importaciones y hay unos ladrones unos vivos que cometen el doble delito porque están apuñaleando la vida económica de nuestra patria por eso es tan importante la toma de los puertos y que los puertos se regularicen como hoy ya empezamos a regularizarse igualmente hoy tomamos con esta metodología de refuerzo productivo de trabajo de apoyo de orden de autoridad de coordinación hoy tomamos también 25 objetivos económicos 25 grandes empresas y así vamos mira en esta primera fase de los primeros 10 días de la gran operación de la gran misión que está enmarcada en la agenda económica bolivariana deben todos recordar que la gran misión abastecimiento soberano toma para sí y concentra esfuerzo tres motores tres motores ya reactivados ya reanimados de la agenda económica bolivariana el primero de todos el motor agroalimentario camarada castro soteldo agroalimentario camarada lorena freites ministra de agricultura urbana compañero y camarada marco torres ministro de alimentación camarada almirante ángel belisario usted está en el eje en el centro de este esfuerzo productivo de soberanía de soberanía de país animando planes planes y planes para que nuestro país vaya transitando el camino ya de la estabilización productiva el segundo motor que toma para sí en la concentración de esfuerzo y en los objetivos de nuestra gran misión abastecimiento soberano el motor farmacéutico bueno ahí está el compañero perejabat tomamos varios objetivos la gente estaba feliz está feliz además en el consejo nacional de economía aristoblis turi padrino lópez y todos los compañeros explicaron muy bien los empresarios quedaron estimulados felices quiere decir que la gran misión soberanía abastecimiento soberano arranca con buen pie y el tercer motor el industrial que es complejo de por sí así que esta gran misión debe tomar el espíritu la metodología la capacidad de gestión la capacidad de dirección de las grandes de las grandes misiones exitosas de la revolución bolivariana es una gran misión que nace y será por siempre una gran misión cívico militar y reúne la gran fuerza del poder económico del poder social y del poder militar de la patria para encaminar un frente vital que debe nuestro país superar que es el frente de la guerra económica frente de la guerra económica hoy estamos transmitiendo por varias vías ¿verdad? estamos inaugurando nuestras transmisiones por Facebook Live Facebook en vivo ¿m? Facebook Live ¿cómo va el Facebook Live ahí? aquí me veo en Periscope mira ese Facebook Live mira me pueden ubicar por Facebook Live en cualquier lugar del mundo Facebook Live igualmente estamos transmitiendo bueno videitos por Snapchat y por Periscope Periscope es por Twitter ¿verdad? fenómeno en las redes sociales es un fenómeno por ejemplo yo sigo muchos acontecimientos mundiales por las redes sociales recientemente los acontecimientos en los Estados Unidos ¿saben ustedes? de violencia racial yo lo he seguido bueno por Periscope y por impresionantes marchas ha habido en Estados Unidos que no van a salir nunca en CNN en Nueva York Manhattan en Boston en Chicago pero unas cosas en Atlanta se pierden de vista ¿verdad Silvia? yo por la tableta mía me conecto y empiezo a ver en tiempo real en la noche en la madrugada y uno pone en los canales ninguno transmite eso yo a veces pienso ¿y si eso fuera en Venezuela? ¿lo transmitieran? seguro que lo transmitieran ¿verdad? bueno si fuera contra la revolución porque las grandes marchas revolucionarias este año hemos hecho no sé como 100 Aristóbulo las grandes marchas del pueblo combatiente no existen la revolución no será transmitida se llamó aquel documental y sigue siendo una verdad la revolución no es transmitida ni por Antena 3 la basura de los de las televisoras de España ni por Fox News ni CNN la revolución y el poder del pueblo revolucionario jamás será transmitido así que bueno estamos hoy usted puede conectarse por todas las redes sociales tenemos que derrotar esta guerra económica que va mutando va mutando fíjense ustedes lo que sucedió con la empresa Kimberly Anclar una empresa estadounidense que tiene su sede en Wisconsin Estados Unidos capital estadounidense y que ha tenido litigios muy importantes ha tenido litigios por practicar la economía criminal en varios países de América del Sur no es el primer país donde actúo de manera ilegal la empresa Kimberly sin aviso sin protesto como dice de un día para otro una empresa estadounidense decidió votar a todos sus trabajadores depositarle a algunos sus prestaciones sociales mochas porque no se las depositaron completas y cerrar sus puertas dejando casi mil trabajadores fuera sin trabajo y dejando a nuestro país sin una capacidad industrial muy importante para todo el ramo que llaman de higiene personal es esto casualidad no es casualidad compatriota no es casualidad forma parte de una ofensiva de una ofensiva desesperada desde los factores de poder de Estados Unidos yo tengo aquí esta carta mira que Silia se las puede leer en inglés y traducírsela en tiempo real mi traductora particular Silita Flores aquí está la carta mira está la carta Banco de Venezuela Banco Universal Avenida Universidad Esquina de Sociedad Torre Banco Venezuela Municipio Libertador Distrito Capital Venezuela atentamente Nicolás Dadiotis ¿quién es ese Nicolás? el jefe de operaciones Tocayo Dadiotis 11 de julio 2016 ayer ¿verdad? ayer lunes 11 de julio aquí le dice el Citibank aquí está la firma del Citibank mira aquí está mira el Citibank le dice oficialmente al Banco de Venezuela y en una carta similar a esta al Banco Central de Venezuela que le van a cerrar las cuentas bancarias donde hacen operaciones transacciones financieras necesarias para el funcionamiento en el caso del Banco Central de Venezuela de la República y en el caso de Venezuela también de la República y del propio banco y de la banca pública el viernes se va a Kimberlin cierra las puertas el lunes amanece el Citibank ustedes creen que dos firmas una industrial Kimberlin y la otra una de las principales firmas Citibank en el campo financiero actuarían sin recibir órdenes y el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos ustedes creen que la embajada de Estados Unidos no tiene nada que ver con eso podemos ser tan estúpidos no esto forma parte de ensayos de ensayos lo que llaman ellos trabajar todos los carriles tratar de asfixiar la economía venezolana como ya lo hicieron en el pasado con otros procesos revolucionarios no han podido ni podrán porque la empresa Kimberlin apenas supe que estaba cerrada mandé al ministro del trabajo mandé al gobernador de Aragua y la empresa Kimberlin fue tomada legalmente por los trabajadores y está produciendo plenamente plenamente empresa abandonada empresa recuperada con la ley con la constitución y ya estamos evaluando todas las medidas legales todas las medidas legales contra todos estos bandidos esto forma parte de la guerra económica esta guerra es más visible esta es más visible hay otra guerra que es invisible no aparecen los responsables pero van creando es como minar un terreno un terreno y la revolución tiene que generar a cada ataque de la guerra económica una respuesta superior para eso es la gran misión abastecimiento seguro y la empresa Kimberlin por mandato de la constitución con el decreto de emergencia económica entra en la gran misión abastecimiento seguro a partir del día de hoy yo quiero hacer un pase allá en el estado de Aragua quiero que los trabajadores el gobernador el ministro compañero Osvaldo Vera le puedan explicar a toda Venezuela haciendo las 8 y 20 minutos de esta noche 12 de julio martes caluroso en el centro de comando operativo de la fuerza armada nacional bolivariana allá está Taret el Aysami las trabajadoras los trabajadores quiero que los trabajadores sepan hermanos quiero que sepan y que me miren los ojos ustedes trabajadores de la patria quiero que sepan que tienen aquí como presidente de la república un hermano un obrero un trabajador y siempre estaré con ustedes y cuentan con toda mi protección mi apoyo mi amor y mi abrazo para producir por la patria los felicito por la actitud valiente patriótica que han tomado los felicito desde aquí con todo mi amor vamos a darle el pase en contacto con Maduro número 60 al ministro Gacela al ministro más veloz que tiene el gobierno no revolucionario compañero Osvaldo Vera gracias presidente si aquí rodeado de los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa que como usted lo acaba de señalar con esa firmeza con esa alegría dentro de todas las preocupaciones se aportaron a las puertas de esta empresa y ayer cuando firmamos ya la intervención forzada de esta empresa desde ayer mismo se incorporaron a este trabajo aquí estamos dentro de la fábrica con el material que recuperamos esa materia prima que todavía existía y a partir de aquí bueno las máquinas prendieron su motor y comienzan a producir en compañía aquí con el gobernador con los trabajadores pero sobre todo explicar cuál es la situación que ahí ocurrió el día viernes cuando los trabajadores y las trabajadoras salían ya de una jornada importante de trabajo donde las madres iban a atender a sus hijos donde los hombres iban a lo mejor hasta refrescarse con la alegría después de una jornada laboral bueno simple y llanamente se encontraron posteriormente con la noticia de que Kimberly Clark le había pagado sus prestaciones sociales ahí surgió la preocupación la necesidad de evaluar de revisar qué ocurría y ahí simple y llanamente se consiguieron con un mensaje que posteriormente le mandaron donde señalaban que la empresa había cerrado y que no regresaba sino hasta que cambiara las condiciones económicas sin ninguna duda parte de lo que es la guerra que aquí se ha venido desatando de intentar acabar los niveles productivos pero se consiguieron con dos factores presidente muy importantes primero la firmeza de los trabajadores y las trabajadoras que a pesar de su preocupación lo primero que acordaron fue trasladarse a los portores y desde ahí garantizar que ninguno de los productos ninguna de las maquinarias saliera una acción para garantizar que se mantuviera la materia prima que se mantuviera los productos elaborados pero sobre todo que no sacaran cada uno de las maquinarias que aquí está funcionando posteriormente una vez que usted dio la orden enterado de la noticia nos abocamos aquí la gobernación el ministerio del trabajo y realizamos todo el protocolo que era necesario para garantizar que desde el punto de vista legal nosotros asumiéramos el control junto con los trabajadores y las trabajadoras ayer en una asamblea bien interesante donde se nos señaló las necesidades desde el punto de vista de materia que se requieren cuando nos plantearon la necesidad de reactivar cada uno de las 12 líneas que se producen ubicando lo que se produce en esta empresa aquí es este papel sanitario aquí es desde la protección femenina lo que es los pañales en definitiva productos que afectan de manera directa nos hemos conseguido con un grupo de trabajadores y trabajadoras dispuestos como ellos mismos lo quisieran manifestar directamente a usted presidente que ese compromiso que asumió usted de reactivar esa empresa que nos dio esa orden no solamente es una orden dada por el presidente de la república a sus ministros a sus gobernadores sino un compromiso que asumen los trabajadores para mejorar los niveles productivos que si antes le producían a una empresa transnacional que se nutrió de los recursos que el estado le daba para llevar su ganancia fuera el compromiso hoy de los trabajadores y las trabajadoras en definitiva y así nos lo han hecho ver es mejorar incluso los niveles productivos ese es el compromiso que nos han señalado adelante presidente bueno aquí yo quisiera escuchar al gobernador compañero gobernador que dentro del plan de operaciones de la gran misión abastecimiento soberano bueno tiene la responsabilidad principal territorial cívico militar junto a el comandante de la red y su área churio comandante de la sodi domingo forti tiene la responsabilidad principal de hacer el plan integral para que esa empresa se mantenga y acreciente su capacidad productiva ¿no? resolver hay que hacer primero toda la parte técnica operativa económica y garantizar toda la materia prima que necesitan ahí están los trabajadores ¿quiénes son los que producen? pues ¿quiénes tienen las capacidades para producir? la clase obrera la clase obrera de hoy del siglo XXI ahí hay cuantos profesionales y científicos hay ingenieros de todo tipo ¿no? es una clase obrera calificada es una clase obrera educada formada pero además una clase obrera con amor de patria por eso es que nosotros tenemos un solo destino que es vencer por donde nos toquen encontrarán a la clase obrera encontrarán a nuestro pueblo y gracias a Dios a la historia nuestra grande del siglo XXI y a nuestro comandante Chávez hay un gobierno revolucionario que es inchantajable a mí no me va a llamar un embajador gringo para darme órdenes ni para nada ¿no? primero el interés nacional primero Venezuela y después allá bien lejos ellos así que tenemos que con este ejemplo de la empresa Kimberly mandarle un mensaje muy claro a los trabajadores del país de respaldo de protección de apoyo de acompañamiento igualmente a todos los empresarios bueno que están apostando a la producción al trabajo como fue hoy en el Consejo Nacional de Economía Aristóbulo allí nuestro ministro Gacela expuso el plan de recuperación de la industria Kimberly y todo el mundo aplaudió caballero aplauso compromiso como debe ser que si hay un asunto que ver con alguna materia prima importada listo vamos a importarla gracias a Dios pariendo pariendo tenemos con que importar las cosas que necesitamos para el desarrollo industrial eso si compañero Tarek trabajadores desde ya armemos el equipo para ir sustituyendo toda la materia prima importada para ir creándola aquí poco a poco para eso es la gran misión revolucionaria la gran misión que hoy arrancó operaciones día histórico no se les olvide 12 de julio 2016 ha arrancado operaciones la gran misión abastecimiento soberano y que mejor ejemplo ante el ataque de esta empresa estanudinense la moral de los trabajadores y que alegría ver a esta empresa produciendo bueno compañero adelante Tarek adelante trabajadores vamos a seguir mostrándole a nuestro pueblo esta experiencia maravillosa de como la clase obrera se pone de pie y saca adelante esta empresa abandonada por sus dueños una transnacional norteamericana adelante correcto presidente lo saludamos desde aquí desde Maracay aquí estamos junto a la clase obrera queremos agregarle al análisis que usted ha hecho que orienta todo este plan de sabotaje de guerra económica que dirige directamente la embajada de los Estados Unidos contra nuestro pueblo esta planta tiene pañales toallas sanitarias protectores diarios papel servilleta entre otros rubros de higiene ellos ellos desde noviembre del año 2015 días antes del proceso electoral ellos comenzaron la paralización técnica de la planta de las 11 líneas de producción en noviembre del año pasado pararon la mitad y durante este año han venido parando hasta el día viernes quedaba una sola línea de producción de las 11 y fue que dieron este zarpazo a la clase obrera dieron el zarpazo contra el interés nacional cerraron la planta a espaldas de manera inconsulta aquí estoy con el secretario del sindicato presidente el camarada Girvin Laucho él nos estaba narrando como prácticamente sin darle la cara a la clase obrera los propietarios se fueron y desde Costa Rica debo denunciarlo también presidente porque es un país hostil un país que también se ha mostrado ¿verdad? a espaldas de la unión latinoamericana de nuestro gigante comandante supremo Hugo Chávez bueno desde Costa Rica le depositaron las prestaciones a los trabajadores ni siquiera desde aquí desde Venezuela y los trabajadores inmediatamente nos denunciaron y aquí están presidente mire desde la trabajadora más antigua la señora Ramona tiene 49 años en esta planta aquí está 49 años de trabajo de amor por la patria y a esta señora como a los 971 trabajadores los votaron sin darle la cara de manera cobarde pero fíjese usted lo ha dicho presidente aquí tenemos un gobierno obrerista y usted al frente el primer obrero de la patria y aquí estamos con ellos ya comenzamos a levantar la producción y debo agradecerle el apoyo presidente pero cuente con nosotros y lo digo porque ya hemos hablado con ellos en el tiempo el tiempo más corto posible o en el tiempo más corto posible vamos a levantar de nuevo a las 11 líneas de producción que tiene esta planta junto con los trabajadores y vamos a empezar con las orientaciones que usted dio primero sustitución de importaciones producir nuestra materia prima pero también esta planta presidente tiene capacidad para exportar para exportar vamos a reactivar las líneas de exportación de esta planta y le ratificamos presidente en el marco de este día histórico del lanzamiento de la gran misión que usted acaba de anunciar le ratificamos presidente que nosotros y nosotras junto con los trabajadores nos vamos a instalar aquí y vamos a mostrarle con resultados concretos que esta planta va a garantizar los productos y los bienes que se producen aquí para todo nuestro pueblo junto con la clase obrera y aquí ya estamos tomando algunas medidas de aseguramiento de algunas instalaciones que le pertenecen a la planta hay bienes que fueron extraídos por algunos gerentes que la estamos ya hemos dado la orden para recuperarlos y colocar a la orden de la justicia a los responsables pero sepa presidente que vamos con todo pero esta planta Kimberly no la para nadie aquí está la clase obrera rodilla en tierra para defender la producción nacional y aquí estaremos presidente presentándole a usted los requerimientos necesarios para comenzar a reactivar las 11 líneas de producción las 11 líneas de producción no solamente esta que fue la última y debo decirle antes de cerrarla el viernes presidente la sabotearon y para engañar a los trabajadores le dijeron que la máquina estaba dañada y sacaron de aquí a los trabajadores ellos el día sábado en una hora de trabajo recuperaron la máquina y ya reactivaron esta línea de producción es decir tenemos mano de obra calificada y tenemos la mano de obra calificada para reactivar las 11 líneas de producción ingenieros de mantenimiento operadores técnicos trabajadores todos ya estamos organizando los equipos los frentes de trabajo para reactivar las 11 líneas de producción reactivar los turnos de trabajo y poner a producir plenamente esta planta presidente si quiere si usted me lo permite quiero ponerle a esta trabajadora que es un ejemplo moral 49 años de servicio en esta planta inclusive antes que fuera adquirida por esta transnacional estadounidense para que le dé un mensaje en nombre de la clase obrera de la planta Ramona el día viernes el día viernes sorpresivamente la planta cerró dejando a más de 900 trabajadores sin empleo y depositándole una ínfima cantidad de prestaciones aparte de eso quedaron desamparados sin HCM sin seguros funerarios y quedaron desamparados pero presidente los felicito a usted por habernos ayudado pero habernos acompañado a recuperar esta empresa Dios te lo pague porque usted es un gran revolucionario luchador un presidente obrero y los felicito y al gobernador Tarek que nos ha acompañado aquí ayudándonos al ministro del trabajo a la compañera Igles adelante presidente adelante presidente bueno Ramona un saludo y todo el compromiso hay que ir haciendo la patria si la patria se hace todos los días y yo he llamado a los trabajadores a la clase obrera y a los empresarios patriotas que asumamos un compromiso con una nueva cultura del trabajo con un compromiso real con nuestra patria porque ustedes cuando producen allí producen para quien producen para un pueblo producen para la familia producen para la sociedad su producción es eminentemente social el servicio que ustedes prestan y prestan todos los trabajadores del país es eminentemente social bueno como el servicio constitucional que presta la fuerza armada nacional bolivariana es un es un servicio eminentemente social es para la sociedad es para el bienestar es para el bienestar general por eso esta prueba que les puso la vida a ustedes de encontrarse un día imagínense ustedes ¿qué haría un gobierno de derecha si aquí estuviera sentado un pelucón digo yo si aquí estuviera sentado Ramos Aluc ¿qué haría? ¿protegería a los trabajadores o saldría corriendo a proteger a la transnacional? saquen ustedes su conclusión cada quien saca su conclusión ¿a qué interés respondo yo? ¿a qué interés responde esa gente? ellos tienen el interés de la felicidad general del bienestar del país de la prosperidad del progreso de la igualdad ¿lo tienen? no no está en su alma no está en su mente no está en su proyecto ni en sus acciones al contrario al contrario ¿y cuál es el interés nuestro? nuestro interés es el bienestar colectivo el bien común la felicidad de la gente el derecho al trabajo por eso yo le pedí hoy al compañero Tarek El Aysami sabiendo que es un gran revolucionario joven yo lo conocí muy jovencito hace 17 años estaba más jovencito más chamo que ahora ¿no? le pedí gobernador instálese en la empresa en la planta recuperada por los trabajadores que se llamó Kimberlin en el pasado tendrá un nuevo nombre al futuro y me garantiza todo lo que haya que garantizar para la seguridad la producción la materia prima y estoy listo para probar los recursos que haya que aprobar para invertirlos y que tengan su materia prima completa he pedido un plan hasta el 31 de diciembre para garantizar toda la producción y que toda esa producción vaya a nuestro pueblo vaya a los CLAP por ejemplo así que espero que el gobernador los profesionales encargados de esto de la planta los trabajadores el ministro Gacela Osvaldo Vera me traigan en 48 horas el plan concreto de producción las inversiones la materia prima para eso precisamente esa es la importancia de la gran misión abastecimiento soberano la gran misión va organizando un nuevo orden con la autoridad del gobierno la coordinación con los trabajadores con los empresarios y nosotros debemos tener cuando pase esta primera fase de estos 10, 15 días vaya terminando julio debemos tener ya en nuestras manos un instrumento de gobernanza económica sobre los tres motores el agroalimentario agroproductivo el farmacéutico y el industrial un instrumento sigo insistiendo que como gran misión debe tener un objetivo los objetivos muy claros debe poner todos todos los recursos subordinados a un solo mando el mando central un solo mando para acabar con los gobiernitos y las cabecitas que se ponen a decidir autónomamente por allí y tener efectividad eficacia en las políticas en la inversión en la producción y poder nosotros combinar muy bien la capacidad en las líneas productivas en todos los rubros hemos definido 18 rubros fundamentales que debemos garantizar para nuestro pueblo en materia agroalimentaria en materia farmacéutica y en materia de higiene y limpieza 18 rubros fundamentales como elemento vital central y alrededor de esos rubros bueno toda la demás capacidad productiva nacional y debemos nosotros romper el paradigma que nos quieren imponer de pueblo mendigo debemos romper el paradigma que nos quiere imponer el comando sur y el pentágono de crisis humanitaria para intervenir Venezuela no Venezuela que crisis humanitaria Venezuela es lo que tiene es un espíritu humanitario humanista patriótico y revolucionario para salir de cualquier circunstancia que estamos viviendo y para salir más fortalecidos muchos más fortalecidos eso es lo que hay aquí espíritu humanitario espíritu revolucionario y para muestre un botón si alguien tiene duda porque puede ser que alguien tenga duda del espíritu patriótico revolucionario comprometido de los venezolanos ahí están los trabajadores los trabajadores fueron golpeados por una transnacional de la noche a la mañana y ahí mismo los trabajadores se pusieron de pie se organizaron nos llamaron nos articulamos y en 48 horas ya la empresa estaba recuperada por los trabajadores y miren como está brillante Pepita pues trabajando así que un saludo con Ramona saludo a todas las mujeres trabajadoras de la empresa que se llamó algún día Kimberly y que fue abandonada en medio de estas operaciones de guerra económica contra el país esta es la mayor demostración de como esta gente bueno no tiene ninguna voluntad ellos quieren mantener el golpe económico progresivo intensivo eso es el plan de golpe económico intensivo progresivo nadie baje la guardia compañero consejos comunales hermanos congreso de la patria de todo el país gran polo patriótico VCH CLP hombres y mujeres de la patria que nadie baje la guardia juventud de la patria juventud estudiantil profesional jóvenes del barrio que nadie baje la guardia primer semestre sirvió para demostrar el poder que tenemos el poder espiritual político militar social y económico yo lo dije en enero en febrero cuando se esgaritaron se esgaritaron tenemos varios invitados internacionales no se si esa palabra la usan en otros lugares del mundo aquí están una delegación del congreso de la patria internacional ya los vamos a saludar cuando en enero ustedes recuerdan en enero y febrero que se esgaritaron ustedes recuerdan el discurso de un señor llamado Ramos Aluc ¿le suena? el 5 de enero ¿lo recuerdan? y el 6 y el 7 ah Aristóbulo cuando ellos se esgaritaron y se volvieron locos pues y dijeron vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto lanzaron 7 carriles como dice el departamento de estado lanzaron 7 líneas bueno la gente se preocupó ¿verdad? ustedes se preocuparon y yo lo dije porque tengo fe absoluta y Hugo Chávez me enseñó a conocer el alma dura y profunda del pueblo Chávez nos enseñó a conocer la bravura histórica que tiene nuestro pueblo y a pesar de que veníamos de una derrota política electoral producto de la guerra económica yo sabía que nuestro pueblo iba a descubrir rápidamente donde estaban sus adversarios donde estaba la maldad y la perversidad y yo lo dije en enero y en febrero le dije a batallar a luchar y ninguna hoy lo digo otra vez ninguna de las variantes de los anuncios de los carriles de la oposición venezolana ni del gobierno de Estados Unidos ninguna tiene viabilidad política ni va a tener éxito y una por una las iremos atajando y derrotando y que sucedió así fue por eso digo hoy con este espíritu tremendo que me transmite la clase obrera de Aragua digo hoy 12 de julio día de arranque histórico de las operaciones de la gran misión abastecimiento productivo soberano y seguro nosotros en este semestre vamos a torcerle el brazo a la guerra económica vamos a revertir sus peores manifestaciones y vamos a salir adelante con trabajo 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 producción producción de manera soberana no somos pueblo mendigo somos un pueblo de valores somos un pueblo de valores qué bonita está esta mesa no la había visto ahí en el en el monitor contacto con Maduro así que bueno pónganme la pantalla compartida para seguir disfrutando de los trabajadores de esta empresa recuperada constitucional ilegalmente y pues está el servicio de la producción ¿para quién? para nuestro pueblo es allí la magia del sistema que estamos el nuevo sistema que estamos instalando como diría mi amigo Jesucristo es allí la fórmula propia chavista ¿ah Jesucristo? entonces está por aquí también vamos a saludar se encuentran con nosotros varios delegados del Congreso de la Patria Internacional aunque no puedo verlos porque hay una luz que se interpone entre nuestras miradas pero hay compañeros de México Nicaragua Portugal Colombia Palestina Francia El Salvador Túnez Argentina España Paraguay Chile un aplauso bienvenidos compañeros del mundo los ha traído el espíritu de Miranda hombre universal por allá por allá anda Jesucristo al lado de Moisés mira ese parece a Moisés que está al lado tuyo igualito a Moisés antes de salir de Egipto bueno un saludo nuestros amigos ya compañeros ya vamos a conversar un rato fíjense ustedes aquí están los siete vértices ahí está Moisés mira el profeta Moisés falta Abraham los siete vértices los siete vértices tenemos que construir los vértices y cada vértice tiene que funcionar con su dinámica propia articulado al resto de los componentes del nuevo sistema productivo distributivo de la gran misión abastecimiento soberano productivo y seguro el primer vértice es el productivo es el primero de todo por eso toda la primera fase es ir al contacto con las unidades productivas de estos tres motores al contacto para salvaguardar proteger acompañar y articular los procesos productivos a escala superior de las grandes unidades productivas del país en el motor agroalimentario en el motor farmacéutico y en el motor industrial tres motores que vamos a ponerle todo nuestro esfuerzo diario profesor Aristóbulo compañero Pérez Abad amigos compañeros y compañeras compatriotas todo el esfuerzo estos tres motores todo el esfuerzo todo el trabajo y el primer vértice la producción eficiente y sostenible nosotros tenemos que todos los días explicar esto con la metodología de acción resultado y reflexión acción resultado la metodología de la serra igualmente por ejemplo la empresa antes llamada Kimberly pónganme ahí por favor si es posible con los trabajadores yo quiero ver a los trabajadores trabajadoras y si puedes caminar y mostrarnos la empresa mientras yo explico esto en términos concretos hemos llegado a Kimberly ¿verdad? feliz día estamos juntos ya ahora vamos a resolver todos los problemas logísticos productivos primer vértice producción eficiente Tarek primer vértice aplicarlo plan productivo segundo vértice la logística de distribución a donde se distribuye los productos ¿a dónde? ¿dónde se estaban distribuyendo? se está viniendo para Puerto Rico para Cali para Bogotá para Aruba ¿para dónde se está viniendo? ¿verdad? todo lo que se produzca ahí es para el pueblo de Venezuela a través del sistema de distribución en general y a través de los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP prioridad a uno diría alguien por ahí segundo vértice Tarek o Valdovera Ramona Girben compañeros trabajadores la logística de distribución ¿cuál es la logística? terrestre pues ¿cuál es la logística? y una logística controlada tercer vértice compañero la comercialización que el producto llegue al pueblo cuarto vértice el sistema de costos de rendimientos y precios en eso estamos muy claros Jesucristo compañeros de la economía tenemos las fórmulas muy claras con la ley de precios justos para ver cuáles son los costos de producción el rendimiento del producto y el precio real y en los casos donde haya que subsidiar se subsidia la familia ¿a través de qué? de los CLAP ¿verdad? se subsidia la familia a través de los CLAP o de la tarjeta de abastecimiento seguro de la tarjeta de la gran misión hogares de la patria ¿verdad? y si un producto te cuesta que te digo yo 1500 bolívares bueno esa familia puede ser subsidiada y el producto le cuesta 500 bolívares o se le entrega el producto de acuerdo al diagnóstico social que tengamos con la misión hogares de la patria cuarto nivel sistemas de costos rendimientos y precios quinto consolidación de la organización productiva es el quinto vértice ¿de qué se trata esto? bueno compañeros trabajadores que ustedes tienen que consolidar la organización interna para producir cada vez mejor con mayor calidad para producir cada vez más los consejos obreros las unidades productivas la calificación permanente el sexto vértice la seguridad y la defensa integral la seguridad de las unidades productivas la seguridad de la distribución y el séptimo vértice atención 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 el séptimo vértice es la investigación y el desarrollo para sustituir para sustituir importaciones ¿verdad? hay mucha materia prima bueno que nosotros tenemos nuestros laboratorios tenemos nuestros centros científicos ¿o no? ¿ah? Jorge Arriaza la fuerza armada tiene tremendo cerebro ¿verdad? PDVSA SIDOR el EBIT las universidades a veces solamente es definir cuáles son los elementos a ser sustituidos y hacer las inversiones traer la maquinaria y rápidamente conseguimos la materia prima aquí e independizamos a esta empresa de todos los productos y hacemos un salto cualitativo desde el punto de vista tecnológico para el país ¿por qué tenemos que depender de todo? ¿eh? hoy por hoy la tecnología es horizontal el conocimiento es horizontal a menos que sea tecnología ¿qué les puedo decir? espacial poner una sonda en Júpiter ahí sí la cosa es complicada ¿verdad? no estamos en condiciones de poner una sonda en Júpiter ¿verdad? pero sustituir una materia prima para hacer pañales para los niños no vamos a poder ¿qué creen ustedes? el modelo neocolonial de las transnacionales nos impone nos impone nos impone la dependencia de materias primas nos impone la dependencia tecnológica y la gran misión abastecimiento soberano productivo y seguro es para romper romper con el séptimo vértice la dependencia tecnológica y la dependencia de todo tipo son los siete vértices compañeros aplíquenlo vamos a hacer una cosa un ejercicio Aristóbulo camarada compañero Aristóbulo que es un maestro vete para allá un día ya de este proceso de planificación por ahí el viernes y te metes allá en un taller ¿no? al estilo María Cristina Iglesias un tallercito allí de unas cuatro o cinco horas de aplicación práctica de los siete vértices ¿ah? y nos traemos esa experiencia nos traemos esa experiencia bien bonita de allá los siete vértices aplicados a una empresa abandonada por orden del gobierno de Estados Unidos para afectar la producción de bienes esenciales para el pueblo de Venezuela ¿qué les parece? ¿se dan cuenta? ¿como un golpe lo transformamos en victoria? ¿ah? ¿como un ataque lo transformamos en contraataque? ¿y cómo nosotros somos más fuertes que cualquier ataque o guerra que nos quieran hacer? ¿ah? esos somos nosotros por eso se equivocaron creyendo que la revolución bolivariana dependía de un hombre y Chávez nos lo dijo mil veces no no, no es Chávez es un pueblo y yo lo digo hoy también no, no era Chávez ni es Maduro es un pueblo que quiere patria que quiere revolución que quiere dignidad y que quiere seguir marchando el siglo XXI por los caminos de la soberanía a la independencia dando el ejemplo revolucionario a toda la América es un pueblo entero es un pueblo que nos empuja con su fuerza y podrá haber mil campañas compañeros internacionales y decir una cosa aquí y una cosa allá pero el pueblo de Venezuela más allá de esas mil campañas ha demostrado que puede y va a demostrar nuevamente que puede y el pueblo de Venezuela va a vencer todas las modalidades de guerra económica así lo digo para eso ha nacido en un día bendito como hoy la gran misión abastecimiento productivo soberano y seguro y desde aquí le damos un aplauso a ustedes compañeros y compañeras trabajadoras que Dios bendiga la clase obrera venezolana bendito día bendito día agenda económica bolivariana bueno me dice que estamos rompiendo récord de transmisión por Facebook Live Facebook Live ¿cómo se llama? Facebook Live nos está viendo más gente por Facebook Live que por televisión y por Periscope y por Snapchat así debe ser nosotros debemos multiplicarnos yo he estado haciendo un llamado en el Congreso de la Patria todos los Congresos de la Patria le han dado esa tarea compañeros Héctor Rodríguez y todos tienen que hacerla una gran revolución comunicacional para que triunfe la verdad de Venezuela bueno compañeros tenemos un video que quiero regalarles a ustedes vamos a regalárselo por Facebook también un video sobre los motores de la agenda económica estamos a unos días de cumplir 5 meses de la agenda económica bolivariana una agenda para la revolución económica 15 motores adelante video metas productivas hacia la Venezuela potencia primer motor el más importante de todo es el motor agroalimentario segundo motor es el motor farmacéutico el tercer motor tiene que ver con el sector industrial cuarto lugar el motor de nuevas economías está el motor de la economía comunal y social en sexto lugar el motor hidrocarburos y el plan de siembra petrolera en séptimo lugar el motor de petroquímica en octavo lugar el motor de minería en noveno lugar el motor tubito en décimo lugar el motor de la construcción eso es un motor que está prendido el motor número 11 el motor forestal número 12 el motor industrial militar el motor número 13 es el motor de telecomunicaciones e informática como motor número 14 está el motor de la banca y la finanza hemos recibido crear el motor número 15 va a ser un motor dedicado especialmente a las industrias básicas y pesadas a la industria socialista y a todas las industrias estratégicas de la nación la agenda económica bolivariana para construir el futuro de una economía productiva trabajo y más trabajo producción y más producción para tener patria indestructible sobre la base de los 15 motores entonces vamos a poner el acento principal en el esfuerzo de la gran misión abastecimiento soberano avanzando en todos los vertientes en todos los vértices y en toda la cadena productiva y quiero que el general en jefe compañero Vladimir Padrino López quien he colocado al frente de estas operaciones de guerra en el marco del concepto de guerra no convencional y de lucha contra la guerra económica en este plan especial del más alto nivel estratégico bueno nos haga un comentario como ha estado la moral como ha estado el arranque de operaciones hoy 12 de julio de esta gran misión que hemos creado para la estabilidad económica del país compañero Vladimir muchas gracias mi comandante en jefe bueno en efecto la fuerza armada con su espíritu de siempre de lucha y de batalla ha salido junto al pueblo y con todo un equipo que se ha conformado cívico militar es importante resaltar el carácter cívico militar de esta jornada que hemos comenzado en el marco de esta gran misión ha salido pues ya con la planificación que hemos venido trabajando abordar todos los objetivos yo quiero significar lo siguiente un abordaje de acompañamiento un abordaje usted lo ha dicho de asistencia de de cooperación y de verificación para que todo el flujo logístico que se da desde los puertos pasando por todos los todas las agroindustrias las plantas de procesamiento de alimentos los hilos los centros de acopio hasta llegar allá a esta nueva forma de socializar nuestra distribución que son los platos bueno se haga de una manera efectiva eficaz y que no se desvíen los abastecimientos ni la materia prima de manera tal de que la producción sea cada día más eficiente junto a otros mecanismos que también deben tender a poner en alta operatividad toda la planta agroindustrial del país es un gran esfuerzo mi comandante en jefe y siempre que hay que resaltar en el marco de y en el contexto bajo el cual lo estamos haciendo siempre hay que resaltarlo porque mucha gente se preguntará que hace la fuerza armada nacional bolivariana al frente de esta operación o frente de esta gran misión bueno es un tema de seguridad y defensa sencillamente con todos los embates de la guerra económica que se subsume precisamente en el concepto y la estrategia de la guerra no convencional manifestada de diversas índoles bajo diversas expresiones la guerra diplomática internacional psicológica financiera del terrorismo el paramilitarismo la desestabilización interna bajo cualquier cantidad de modalidades que hemos visto en los últimos años y esta pues la guerra económica que estamos que hemos puesto en el centro del debate y en el centro de la lucha yo creo que definitivamente mi comandante en jefe cuando usted habla de mando único se trata de un mando consensuado de un comando nacional que usted ha designado en donde usted ejerce la jefatura como presidente de la república jefe de estado comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y donde un equipo de ministros y compañeros trabajadores de la revolución bolivariana hemos diseñado un plan que usted ha aprobado y que yo estoy seguro que va a dar resultados en el corto mediano plazo y debemos definitivamente dar un salto cualitativo y cuantitativo también desde el punto de vista de producción para que nuestro pueblo tenga derecho efectivo a tener acceso a sus alimentos a sus medicinas a sus productos de higiene personal de higiene de la casa etcétera son los tres motores que usted ha indicado y allí vamos a centrar nuestra atención mi comandante en jefe todo el comando estratégico operacional comandantes de componente todos los comandantes de regiones el estado mayor conjunto de la fuerza armada nacional bolivariana se ha bueno desdoblado en un estado mayor especial para la guerra económica con la metodología militar de la periodización del surgimiento de la guerra pero aplicado específicamente al tema de la guerra económica todo esto se ha hecho bajo un desdoblamiento para hacer este combate muy específico contra la guerra económica que se ha planteado contra nuestro país así es muy importante las reflexiones que nos que nos hace el general en jefe Vladimir Padrino López Venezuela tiene un nuevo concepto estratégico de la seguridad y la defensa de nuestra patria una vez nos dijo el ex ministro estuvo aquí cuando yo era canciller el ex ministro de defensa de Brasil Celso Amorín una visita que hizo recuerdo que yo la acompañé era canciller y quedó muy impresionado por todo lo que vio en esa visita de nuestra fuerza armada su concepto estratégico su doctrina sus planes operacionales sus sistemas de armas su moral su organización y dijo una frase seguramente estará por internet por ahí en el mundo que vivimos nadie respeta a los débiles es así respeta a los que están de pie agrego yo y el concepto estratégico de defensa integral de la patria que viene de esta constitución ha configurado una nueva fuerza armada nacional bolivariana profundamente humanista que tiene los hierros de la república y está más preparada que nunca para defenderla con las armas si fuera necesario yo lo puedo decir porque conozco hoy más que nunca profundidad lo que es nuestra fuerza armada nacional bolivariana hoy estamos más preparados que nunca antes pudiéramos decir de las épocas de los ejércitos de Bolívar y Zamora hoy si estamos preparados para defender con las armas la república estamos muy preparados y tenemos algo que es extra somos los hijos de Bolívar y Chávez llevó a su más alta dimensión el valor bolivariano y patriótico de amor por esta patria así que nosotros nuestro gran triunfo nuestra gran victoria es mantener la integridad territorial la unión de la patria la soberanía de nuestro país la soberanía territorial política constitucional popular por la vía de la paz triunfar 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 adelantarnos a los posibles conflictos y preparar una fuerza que persuada disuada ¿cuál es la palabra exacta que ustedes utilizan? la disuasión el factor disuasión tener un poder militar político institucional social un poder patrio tan grande que nadie se meta con Venezuela desde el punto de vista militar para eso es una fuerza armada ¿verdad? hoy la tenemos ahora pero a Venezuela producto de que aquí hay una revolución de independencia una revolución antiimperialista escuche bien señor Obama antiimperialista en eso coincidimos con el pueblo de Estados Unidos en el espíritu antiimperialista se está levantando una conciencia antiimperialista como nunca antes en el pueblo y la juventud estadounidense y ahí estamos unidos con ellos no somos antiestadounidenses somos antiimperialistas admiramos y amamos al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica y aspiramos a que se acabe la visión imperialista que pretende gobernar el mundo como en Venezuela hay una revolución de carácter socialista bueno entonces nos toca a nosotros ir a la vanguardia recibiendo todos los palos que recibe una vanguardia cuando va abriendo el camino de la historia para nuevas generaciones y para toda una región nos ha tocado y a Venezuela se le está aplicando entonces un modelo llamado de guerra no convencional no es una guerra armada que llegan los marines y se meten aquí pa 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 y nombran gobernadores en cada estado nombran un presidente como hicieron en Irak ustedes se acuerdan que en Irak llegaron y nombraron un presidente un estadounidense que sentirían ustedes si algún día llegarán unas tropas extranjeras y nombraran un presidente como hicieron los Estados Unidos en Irak que sentirían ustedes la sangre aquí que habrá sentido el pueblo iraquí y después la masacre ya en Irak la destrucción de Irak y en Libia y en Siria no nos están aplicando un modelo de guerra convencional armada es un modelo de guerra no convencional no armado que combina varios frentes combina varios frentes la guerra psicológica en primer lugar con operadores políticos psicológicos y los medios de comunicación en primer lugar para confundir al pueblo para llenarlo incertidumbres de nerviosismo de desconfianza para vencer el deseo de lucha de un pueblo para eso sirven las televisoras de la burguesía la radio de la burguesía la prensa de la burguesía ya eso sabemos bastante yo no estoy descubriendo el agua tibia para ustedes la guerra política en segundo lugar la guerra política permanente de perturbación de daño de oposicionismo de siembro de odio de odio de odio odio permanente Roy la siembra del odio del racismo social de la discriminación de la intolerancia hay que ver cuánto odio e intolerancia han sembrado en importantes sectores de la población que no nos ven como compatriotas hermanos sino nos ven como quien sabe que cosa el otro frente es la guerra criminal la guerra de las bandas criminales paramilitarizadas que en Venezuela lo han llevado a un alto nivel le hemos dado con las OLP mañana las OLP están cumpliendo el primer añito de vida tienen más del 80% de apoyo del pueblo venezolano y así como hemos hecho con esta gran misión yo estoy trabajando todos los días todos los días más allá de las operaciones de la OLP que siguen funcionando en algo superior en algo superior utilizando la gran experiencia de las OLP pensando y trabajando y las próximas semanas vamos a o días vamos a sorprender en esa materia hoy la asamblea nacional adecoburguesa habló de las OLP no lavan ni prestan la batea y vienen a remeter contra el esfuerzo que se ha hecho para proteger y liberar a nuestro pueblo de las bandas criminales paramilitarizadas ese es otro frente de la guerra no convencional para darle el poder a las bandas criminales para corralar al pueblo para temorizar aterrorizar al pueblo para imponer la violencia criminal paramilitarizada es una palabra un concepto que ustedes saben de donde viene verdad verdad fíjense el último ataque que hicieron en portuguesa bandas criminales paramilitarizadas estaba una formación de policías estadales y le atacaron una moto método colombiano mataron a un policía un servidor público con su familia dejó hijos dejó esposas 25 heridos de los cuales 5 están graves y a portugueses que habían ido estos agentes de la CIA que están presos a llevar dinero y a llevar planes la guerra no convencional combina todos estos elementos y en el caso de Venezuela la guerra de carácter no convencional es una guerra es una guerra es para destruir a un país ¿por qué es una guerra? porque es para destruir a un país colonizar a un país conquistar a un país ¿cuál sería el resultado final? si lograron sus objetivos con todos los frentes de la guerra no convencional la rendición del pueblo venezolano la colonización de Venezuela por parte de los factores imperiales con sus aliados de la derecha local ese sería el objetivo final a veces algunos compañeros a veces alguna gente pierde esa perspectiva en el país y fuera de nuestra frontera pierde esa perspectiva y el frente principal todo esto hermanos compañeros tenemos que sistematizarlo de la mejor forma y convertirlo en líneas comunicacionales en líneas formativas todos los días para nuestro pueblo todos los días nuestro pueblo tiene un altísimo nivel educativo cultural una gran conciencia revolucionaria una gran conciencia política ideológica confiemos en ese pueblo como el el mejor o la mejor base que pueda tener cualquier plan que la revolución eche a andar en este caso la gran misión abastecimiento soberano entonces en el concepto de la guerra no convencional que ha sido diseñada en los manuales imperialistas del comando sur y que ha sido adaptada para Venezuela y que nos están aplicando de manera constitucionaria con mucha fuerza desde la partida física del comandante Chávez desde hace 40 meses con mucha fuerza el frente principal es el frente de la guerra económica que ha ido escalando para instalar una economía criminal caotizada capitalista bárbara salvaje permitan la redundancia pues capitalista bárbara y salvaje y han instalado una economía criminal capitalista bárbara y salvaje si no fuera por el sistema de misiones y grandes misiones por la protección del empleo del salario del ingreso si no fuera por la revolución social que hay en Venezuela el sistema que han impuesto en la economía bueno hubiera creado quien sabe que cosa en este país y todo responde a una planificación con actores económicos políticos mediáticos nacionales internacionales y es por eso que estamos aquí yo no estoy aquí por casualidad porque iba pasando por ahí y había unas cámaras y me senté yo estoy en el comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana porque he asumido el mando en la conducción de la batalla por vencer la guerra económica como frente principal de la guerra de carácter no convencional contra Venezuela por eso estoy aquí y por eso estamos aquí las fuerzas gubernamentales políticas militares nacionales internacionales por eso estamos aquí y todo esto tenemos que tenerlo muy claro y en cada frente avanzar frente principal el económico y entonces esta poderosa fuerza de orden de ley de constitución de autoridad que es la fuerza armada es una columna central para establecer un nuevo orden junto al pueblo siempre esto es imposible hacerlo sin el pueblo si nosotros llegamos por ejemplo a la empresa antes llamada Kimberly nosotros solitos llegamos y no hay trabajadores que podemos hacer algo inventamos pero seguro tardaremos tres meses en saber cómo se prende una máquina de esas siempre con la clase obrera siempre con los trabajadores y yo agregaría siempre con los empresarios patriotas que quieren construir este país así mira así este tiempo que estamos viviendo quedará en el recuerdo de nuestra generación como un tiempo glorioso en donde fuimos capaces de unirnos para crear una nueva economía para estabilizar el país para levantar a nuestro país con honor con dignidad para no entregarlo para no rendirlo a quienes quieren poseer nuestras riquezas y quieren controlar lo más bello que tiene nuestra patria que es su historia que es su amor por lo grande por lo divino esa es la esencia de nuestra patria así que bienvenidos todos el Consejo Nacional de la Economía estuvo trabajando hoy yo quisiera que el profe profesor Aristóbulo Isturis Almeida delantero central de la Selección Nacional lo primero que nosotros tenemos que decir hoy seis meses terminado el primer semestre presidente hay que felicitarlo a usted porque ha estado al frente del pueblo su ejemplo la gente sintió continuidad del espíritu de Hugo Chávez y por eso lo acompañó y por eso se creció el pueblo nadie pensó al principio del año después de venir de una derrota electoral con todos los planes que tenía la derecha venezolana que nosotros este pueblo podía resistir este semestre este ha sido el semestre más duro en toda la historia de la revolución y nosotros podemos sentirnos satisfechos de la capacidad de resistencia de nuestro pueblo muchos que veían al país y a la revolución como con tristeza comenzando enero hoy es digno de admiración la capacidad de resistencia de nuestro pueblo y así ha sido reconocido por muchos compatriotas revolucionarios de otros países nos corresponde ahora de verdad producir un quiebre porque nosotros hemos llegado a tocar piso en esta revolución y estamos iniciando lentamente pero estamos iniciando un proceso de ofensiva política nosotros vamos ahora en este semestre después de seis meses de resistencia nosotros vamos a tomar la ofensiva política con esta gran misión para partir la guerra económica para reventar la guerra económica para enfrentar la guerra económica y enfrentarla en su terreno gobernando gobernando los procesos los procesos productivos y los procesos distributivos aquí para nosotros enfrentar la debilidad y superar la debilidad del desabastecimiento superar la debilidad del acaparamiento tenemos que tener la gobernanza de los procesos productivos tenemos que gobernar la distribución aquí el abastecimiento está garantizado con producción e importación nosotros tenemos que gobernar los puertos y tenemos que gobernar los procesos todos los procesos de importación debemos saber qué llega al país sea público o privado porque con eso cuenta toda la patria y eso es una de las razones que explican que nuestra fuerza armada esté al frente del comando porque ahí es donde está el sentido de la seguridad de estado todo lo que llegue al país sea por la vía privada o sea por la vía pública es con lo que cuenta el país al entrar al país y ser parte de la respuesta que el país demanda es parte de la seguridad y un gobierno tiene la obligación de garantizarlo y es lo que está haciendo usted presidente yo estoy seguro que todos los venezolanos y todas las venezolanas hoy están conscientes están aplaudiendo esta medida están respaldando esta medida porque se trata de una medida de protección a nuestro pueblo esta es la verdadera guerra no puede haber una guerra con un solo actor y hasta ahora estábamos en una guerra con un solo actor una gente que está en una guerra no convencional y nosotros respondiendo a la política eso nos ocurrió el 6 de diciembre y tenemos que aprender la lección mientras ellos acaparaban escondían los productos etcétera contra el pueblo nosotros estábamos haciendo una campaña electoral formal de cuñas de mítines de recorridos de caravana de casa por casa pero eso se acabó camarada eso se acabó ahora nosotros tenemos que controlar lo que entra a este país tenemos que saber qué entra y qué no entra porque es la forma de gobernarlo tenemos que saber a dónde va los insumos si los insumos que salen de los puertos llegan realmente a las plantas si esos insumos son utilizados en su totalidad para ser procesados para producir los rubros que el pueblo necesita y saber a dónde van esos rubros el presidente Maduro llegó a esto y es bueno permítame explicarlo porque nosotros visitamos una de las empresas más extraordinarias de fármacos en Aragua y allí se produce productos que satisfacen la demanda del país como el Teragrip y el presidente nos dijo vamos a ver cuando salimos allí contentos y el presidente le asignó cuatro millones de dólares para la expansión de la planta el presidente se le ocurrió y se le prendió una luz y dijo vamos a chequear las diez farmacias que están más cercanas a este centro a ver si los productos que aquí se producen están allí y efectivamente en esas farmacias no estaban los productos nos explicaron mira es que hay 25 mil farmacias independientes y las grandes cadenas son los que se llevan en la producción es las grandes cadenas o es el pueblo nosotros tenemos que garantizar que los productos que se elaboren en unas plantas lleguen directamente al pueblo y que no sean las grandes cadenas solo que tengan los productos sino que las 25 mil farmacias llamadas independientes también le lleguen los productos esa es la tarea que estamos realizando presidente y yo creo que el pueblo la ha entendido perfectamente perfectamente no vamos a titubear y esto no va contra los empresarios por eso se lo explicamos hoy completamente en el Consejo Nacional de Economía y yo creo que la actitud de los trabajadores de Kimber es un paso un salto cualitativo que están dando los trabajadores hoy por ejemplo presidente vimos a los trabajadores de las empresas básicas presentar en el marco de la Guayana Socialista todos los planes para las empresas básicas y discutir abigablemente pues compartir las ideas con los empresarios que tienen que ver con el área de empresas básicas que aplaudieron y reconocieron las propuestas de los trabajadores y que están dispuestos a participar en ese proceso esa tarea se la asignamos al ministro respectivo pero es para que usted vea el salto cualitativo que se está dando con los trabajadores esta gran misión es un salto cualitativo es un quiebre vamos a este semestre de la esperanza y la esperanza implica romperles definitivamente la guerra económica muy bien el profe esta gran misión tenemos que construirla entre todos entre todos y entre todas hay que construirla en la metodología en la capacidad de acción en los resultados ir enriqueciéndola en las siete vertientes que hemos definido están muy claros los vértices muy claros los vértices para crear un sistema virtuoso de producción distribución comercialización precios justos un sistema virtuoso que imponga un nuevo orden y sustituye el orden del caos capitalista salvaje que han impuesto los factores del capitalismo comercial parasitario con una línea de guerra una línea de guerra de guerra intensa que le ha hecho daño al pueblo claro que sí le ha hecho daño al país quien lo va a negar y nosotros tenemos la obligación de revertirlo porque hemos tomado decisiones medidas acciones pero han sido parciales han sido parciales coyunturales una coyuntura parcial ha mejorado otra coyuntura ha empeorado y luego otra coyuntura ha mejorado pero no habíamos nunca abordado de verdad integralmente con un concepto de guerra de guerra y de mando cívico-militar esta situación estructural e histórica no lo habíamos abordado con un plan total global como hoy tenemos de las siete vértices y tenemos que irlo perfeccionando Aristóbulo y explicando mientras más trabajadores mientras más ciudadanos compatriotas mientras más empresarios se apoderen de esto van a descubrir que tenemos razón desde hace tiempo porque la guerra la descubrimos todos los días y las debilidades todos los días al llegar ahí mismo nos damos cuenta yo porque bueno fíjate lo que explicó ahorita el vicepresidente Aristóbulo Isturi algo muy sencillo fuimos una planta y después fuimos a revisar y después revisamos en la región central del país ni un solo producto y la planta está produciendo como nunca antes está pasando algo ¿verdad? está pasando algo sí está pasando algo la ruptura total de los sistemas de distribución natural que el país tuvo en su sistema económico la ruptura total seguro todos esos productos se consiguen en San Juan pero no San Juan aquí en San Martín en San Juan de Puerto Rico caballero ahí es que pueden conseguir todos esos productos de la mayor calidad mundial porque Venezuela tiene capacidad productiva de calidad por eso tenemos una gran capacidad exportadora y ya hemos empezado a exportar así que bueno en toda esta coyuntura en el mes de marzo por ejemplo buscando respuesta mire articulando respuesta una guerra así ustedes son expertos en guerra dicho sea de paso las ciencias y artes militares forman donde ha habido continuidad histórica del pensamiento humano y las ciencias y artes militares han trabajado han tratado históricamente lo que es el uso del poder y de la violencia y de la violencia y el poder así que en las metodologías de planificación y el arte militar se recoge un patrimonio de sabiduría gigantesca para las grandes tareas de la humanidad por eso es que la humanidad cuando a veces pasa por momentos muy difíciles ¿quién llega? la fuerza armada el ejército porque tiene la capacidad de despliegue de planificación de acción y más aún nuestra fuerza armada nuestra fuerza armada con el concepto estratégico de defensa integral de la nación el concepto de guerra de todo el pueblo que nos ha blindado para la guerra armada para ganarla por la paz para evitarla bueno ahora ha llegado la hora hermanos militares hermanas militares ha llegado la hora compatriotas de ganar la guerra no convencional por la vía de la producción el trabajo la paz y el establecimiento de un nuevo orden un orden social económico basado en la cultura del trabajo con un objetivo la solidaridad la convivencia la paz la felicidad social sea el objetivo nuestro que lo resumimos en una sola palabra el socialismo la nueva sociedad humana y si hay algo socialista que hemos creado y que va creciendo a veces yo les confieso que uno con con la fuerza de vida y las ganas de que las cosas avancen más rápido a veces siento que no van tan rápido pero evaluando su ritmo yo quiero felicitar a todos nuestros compatriotas a todos quiero felicitar a todos los que se han involucrado en la organización de los CLAP los CLAP yo le decía las CLAP antes porque ahí el 90% de las jefas de los CLAP son mujeres a ustedes mujeres les doy las gracias del corazón si no fuera por los CLAP que sería de nuestra patria este primer semestre si nosotros podemos decir victoria en el primer semestre frente a los ataques golpistas tenemos que decir gracias por esa victoria a los CLAP que le han dado a la sociedad venezolana un instrumento poderoso para enfrentar la guerra los CLAP los comités locales de abastecimiento y producción nacieron así ahora los CLAP son un instrumento de primer orden de la gran misión de abastecimiento seguro un instrumento de primer orden los CLAP ya los llevamos en rango de decreto y los vamos a llevar al máximo rango constitucional porque los CLAP nacieron para quedarse como gran instrumento de la revolución bolivariana aquí está el secretario general de los CLAP compañero Freddy Bernal Rosales están los miembros de su estado mayor Erika del Valle Faría Peña ¿verdad? por ahí anda compañero bueno antes de que compartamos los logros avances de los CLAP su conformación los trabajos que están haciendo y las orientaciones que hay que dar a los CLAP en el marco de la gran misión abastecimiento soberana vamos a regalarle a todos ¿verdad? un video cómo se organizan los CLAP los CLAP feliz nacimiento de los CLAP en este primer semestre y ahora van a ser instrumento vital de esta batalla que estamos dando adelante video ¿qué son los comités locales de abastecimiento y producción CLAP? los CLAP se consolidan como el nuevo modelo de distribución directa de productos prioritarios para las familias venezolanas en los 24 estados del país combatiendo el contrabando de extracción de productos y dando la batalla contra la guerra económica ¿cómo se constituyen los CLAP? la clave para el correcto funcionamiento de los CLAP es la organización de base del poder popular constituido en comités de cuatro instancias articuladas Unión Nacional de Mujeres Una Mujer Unidades de Batalla Bolívar Chávez Frente Francisco de Miranda y los distintos consejos comunales de cada entidad quienes serán certificados por el Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales para evitar hechos de burocracia y corrupción el Ministerio de Alimentación de la Mano con los comités velará por la organización y correcta distribución casa por casa de los insumos se consolida el trabajo mancomunado del poder popular y el gobierno nacional en pro de garantizar la alimentación del pueblo ¡Que vivan los CLAP! ¡Que vivan los CLAP! ¡Que vivan los CLAP! Los CLAP han desarrollado de acuerdo a este reporte que me dan ha ido increciendo las toneladas de productos a distribuir directo al hogar esto es único esto solo se hace en Venezuela por el carácter humanista de nuestra revolución se han desarrollado 26.787 jornadas de venta de alimentos casa por casa de vento ¿yo? para que lo sepan porque hay una gente que siembra el odio que se le está regalando no, no, no donde hay un hogar de la patria así diagnosticado se lleva pero el resto los CLAP atienden los hogares bueno y con precios justos llevan el producto necesario se han distribuido 85.495 toneladas métricas de alimentos en los 24 entidades federales del país los 23 estados más el distrito capital 265 municipios y 624 parroquias hay que recordar que en Venezuela hay 335 municipios o sea que se ha cubierto un porcentaje alto casi el 70% ¿verdad? y 624 parroquias ¿m? se ha atendido un promedio mensual de un millón 700 mil familias falta mucho trecho por andar todavía con los CLAP ¿verdad? pero ya hay un núcleo duro consolidado y además se ha consolidado desde el punto de vista de la práctica de la solidaridad la solidaridad frente a la economía bachaquera criminal la solidaridad popular ahí están los dos modelos el modelo que impulsa Ramos Alup el bachaquerismo y el modelo humanista cristiano chavista la solidaridad de los CLAP que debe irse consolidando apenas lo que hemos visto es los primeros pasos pues de un nuevo modelo Freddy Bernal ha estado recorriendo el país compañero secretario general tiene la gran tarea de tener el proceso de dirección de coordinación una gran sala situacional de seguimiento de formación de formación de los CLAP y bueno yo quisiera entre Freddy y Erika me pudieran decir un balance bien preciso y una orientación a todos los compatriotas de los CLAP que nos están viendo fíjense ustedes Freddy solamente por Facebook Live están conectados 75 mil personas solamente por Facebook Live más gente que la que nos ve por televisión un saludo pues a Facebook Live Periscope Streaming es una chap ¿ah? míranlo por aquí ¿quién me ve por aquí? Facebook Live un saludo pues a toda la gente que nos ve en el mundo entero detrás de esa cámara está Roy Chardetton míranlo muéstralo para que lo vean Roy Chardetton Roy Chardetton suena así como un cantante de rock de los años 60 primera base también cantante inglés ¿ah? amigo de los Rolling Stone Freddy Bernal Rosales ¿qué me cuenta? adelante bueno presidente el gran secretario general uno de los más grandes logros de la esta estructura de poder popular que se está organizando en el país es precisamente dos elementos uno profundizar en la organización del poder popular y dos la conciencia nosotros y usted mismo lo ha dicho no negamos que estamos en una emergencia pero el pueblo poco a poco ha asumido ese compromiso Erika ayer Erika Farías y yo ayer y eso lo hacemos diariamente escogimos unos clacks aleatoriamente y comenzamos a preguntarle te llegó la comida te llegó el combo ¿hay alguna novedad? ¿hay alguna irregularidad? ¿qué piensa el pueblo? etcétera etcétera aleatoria que estamos haciendo diariamente bueno ¿qué encontramos? organización conciencia y mucha motivación y lo más importante presidente es que a pesar de la guerra mediática tan dura contra nuestro pueblo nuestro pueblo no está confundido nuestro pueblo está claro en que hay una guerra económica y está está claro en los mecanismos del bachaqueo la especulación el acaparamiento está claro y eso lo escuchamos de gente muy humilde gente muy humilde y como usted dice bueno nosotros ayer llamamos y fundamentalmente mujeres entonces creo que es uno de los logros más grandes es eso la organización y la conciencia hasta este momento en este proceso de constitución de CLAC que está en proceso y estamos ajustando permanentemente hay otro saldo organizativo entre FDVC una mujer frente a Francisco Miranda y Poder Popular tenemos ya contabilizado 48.952 líderes y lideresas un ejército un ejército de líderes así es pero además de vanguardia moral porque ellos están dando el todo por el todo por amor a su comunidad y a esta patria y por su deseo de paz que es lo más importante igualmente hemos ubicado hasta este momento unos 29.100 líderes comunitarios entonces este instrumento de construcción del Poder Popular que nos está pidiendo nos está permitiendo primero irnos al territorio entrar casa por casa tocar a la gente escuchar los problemas llevarle el combo de comida explicarles realidades de la dinámica diaria y recibir retroalimentarnos de necesidades expectativas problemas de salud de vivienda de educación entonces en realidad presidente nosotros lo hemos dicho permanentemente aquí hay los elementos fundamentales primero el abastecimiento que es importante ahorita pero el estratégico es la P de producción y eso se lo hemos estado diciendo a nuestro pueblo lo más importante ahorita es la distribución pero lo lo que nos ha permitido el salto adelante es la producción y por eso nuestros compatriotas deben saber y así lo hemos asumido nos hemos reunido con los gobernadores con los estados mayores regionales yo he estado dando giras por el país mañana voy a Nueva Esparta si Dios quiere luego a Sucre estamos evaluando estado mayor por estado mayor ajustando cosas profundizando en la organización y en realidad presidente más allá de la batalla esta que estamos dando y que la vamos a ganar el gran saldo organizativo es que posterior a esta coyuntura económica vamos a tener un pueblo con mayor organización con mayor capacidad respuesta con mayor capacidad de movilización y dispuesto a lo que sea ¿por qué? porque un pueblo como el nuestro se crece en adversidad así nos lo enseñó Bolívar así nos lo enseñó Chávez así lo hemos asumido nosotros y nuestro pueblo a pesar de las dificultades está avanzando y lo más importante uno lo está captando a que los claros son perfectos pero fíjense es verdad no hay perfección que pueda haber alguna irregularidad está bien somos una construcción humana que alguien puede estar inventando alguna cosa bueno es verdad para eso estamos en un estado mayor que estamos revisando que estamos evaluando que estamos preguntando que estamos tomando las medidas que haya que tomar pero una vez más presidente usted tomó el camino correcto el camino que nos enseñó Chávez ¿qué nos enseñó Chávez? apostar con el pueblo cuando haya dificultades cuando se nos viene la guerra encima cuando haya incertidumbre el único camino que es un pueblo organizado consciente y movilizado y en ese camino estamos presidente Nicolás perfecto mira hay un elemento clave Erika compañera que hay que tomar en cuenta y es responsabilidad del equipo económico aquí está Isis ministra de comunas vicepresidenta del socialismo está la ministra Lorena Freite ministra de agricultura urbana el ministro de pesca y ecocultura que son los proyectos que realmente van a garantizar que los CLAT rápidamente vayan revolucionando no evolucionando vayan revolucionando su vida hacia instancias productivas los CLAT están bien diseñados comités locales de abastecimiento enfrentamiento a la crisis ¿verdad? abastecimiento son instrumentos para la emergencia económica decretada constitucionalmente ¿no? y producción CLAP comités locales de abastecimiento y producción dijeron que eran los soviets supuestamente fue una recomendación de Jesucristo de Alfredo Serrano los soviets porque yo dije todo el poder para los CLAT porque todo el poder para el pueblo solo el pueblo es el que salva al pueblo solo el pueblo es el que puede más nadie ¿eh? entonces hay que insertar planes así mira concreto para promover la agricultura urbana ya vamos a escuchar a la ministra para promover la agricultura y la producción industrial artesanal textil de todo tipo con los ministerios de comunas para promover todos los procesos de pesca acuicultura multiplicarlos hacer una inversión ahí es que vale la pena hacer una gran inversión con lo que tenemos convertir lo poco que está entrando en divisas por ejemplo convertirlo en inversiones para de lo poco sacar mucho ¿no? ahí si vale la pena invertir en las piscinas especiales para la acuicultura y que cada CLAT tenga su producción de proteína animal ahí es que se encaja perfectamente una de las micromisiones propuesta por el Frente Francisco de Miranda glorioso Frente Francisco de Miranda una de las micromisiones para la producción de proteína animal es una revolución es un modelo económico que está mira yo les digo lo que nosotros estamos haciendo está marcando una pauta histórica y es lo que teme el imperialismo el imperialismo no quiere que terminemos de marcar una pauta histórica para que los pueblos del mundo sepan que si se puede ser libre que si se puede ser libre nosotros los cimarrones estamos demostrando hoy en el siglo XXI que si se puede ser libre y que no debemos depender de nadie ni de imperios ni de nadie de burguesías parásitas así que es muy importante lo que acaba de decir el compañero Freddy Bernal yo estoy aquí en las redes sociales ya vamos a escuchar a Erika ¿no? estamos en contacto con Maduro a través de todas las redes sociales no sé si podemos ver algunos mensajes algunos videos que nos están enviando el equipo de redes sociales ¿no? todo el mundo está conectado trabajadores rodilla en tierra en defensa de la patria de Bolívar y Chávez y sale un grupo de compañeros pero no lo quites tan rápido Francisco Gutiérrez aquí en el comité viviendo obrera saludos compañeros aquí los estamos viendo mira están saliendo por televisión ahora viene Francisco Gutiérrez la clase obrera venezolana con orgullo revolucionario es vanguardia en esta revolución aquí sale mira Francisco Gutiérrez apechugado aquí mira abrazadito con la novia ¿qué más tenemos por aquí? Nicolás Maduro es necesario blindar los procesos productivos con eficiencia calidad eficacia organización y cero corrupción Ruiz Luis Javier está bien claro mira blindarlos con eficiencia calidad eficacia organización y la moral cero corrupción aquí está el elemento clave de lo que estamos configurando en la gran misión aquí están los elementos miren la conciencia que hay y esta conciencia ¿de dónde viene? de la lucha diaria de la práctica ¿no? ¿qué más tenemos por aquí? Ruiz Luis Javier Katy Sequera nos dice mano de hierro a todo lo malo venceremos esta guerra así es mano de hierro pero colectivo mira aquí está la mano mía mano de hierro mano de acero que sea un solo puño pero que sea de todos ¿no? un solo palo no hace montaña tenemos que hacer montaña entre todos mira así aprender a golpear ¿no? con un solo puño un solo pueblo ¿qué más tenemos camarada? Edward Quilarque no tengo problema alguno en dejarlo que me queda de salud al servicio digno de la República Bolivariana de Venezuela puño de titanio se llama él Vladimir Padrino te lo están mandando a ti mira Vladimir Padrino y Nicolás Maduro ¿qué te parece? ¿ah? está la gente activa ¿no tenemos un video por ahí? vale que veamos el pueblo organizado en los CLAP consejos comunales y comunes estamos listos para la batalla nos los envía Jesús no precisamente Jesucristo presidente en este momento el compañero Jordán Rodríguez que se encuentra en el despliegue del Estado Mayor en Bolivia en este momento está haciendo una transmisión por Facebook Live que pudiéramos ver de una conferencia que está dando en este momento en La Paz ¿en qué parte está? en La Paz en La Paz que hablaban del poder del pueblo soviético aquí hablamos de todo el poder para el pueblo venezolano y en ese sentido vale la similitud ¿no? porque usted nos ha orientado a reforzar a redoblar el camino hacia la construcción socialista y uno de los elementos que nos mostró nuestro comandante Chávez que no puede existir la construcción del socialismo sin la organización del pueblo y la participación y el protagonismo del pueblo y yo creo que hemos acertado allí ¿no? yo quería solo mencionar tres cosas uno, la importancia del fortalecimiento de ese pueblo que se está organizando para defender y para profundizar su revolución ¿no? luego el tema de la P de producción efectivamente los CLAP están participando ahorita en el proceso de producción agroalimentaria en el proceso de producción textil los uniformes del próximo año escolar y también se están incorporando a la misión a la micromisión de producción de artículos de limpieza y aseo personal pero esa P de producción también es de protección y una de las micromisiones que hemos aportado en esta gran misión de abastecimiento soberano tiene que ver con la atención y la protección a los venezolanos y venezolanas que sufren algunas enfermedades crónicas y catastróficas y ahí esa participación del pueblo esa organización popular que se ha venido registrando en los CLAP va a tener un nuevo protagonismo en esa P de protección era lo que quería aportar y bueno cuente usted con ese pueblo con el que hemos venido hablando que nos ha llenado de entusiasmo de esperanza y de compromiso y convicción en nuestra revolución muchas gracias presidente correcto ya tenemos contacto con nuestro compañero presidente venezolano de televisión que está en La Paz Bolivia dado que él es parte del estado mayor comunicacional y esta juventud se desplegó por el mundo a defender a Venezuela allá está Jordán mejor conocido como el presidente venezolano de televisión mira aquí tenemos están en La Paz en La Paz es la misma hora 10 de la noche mira podemos verlo vamos a verlo en este tema de la cultura averiánica tenemos una obligación defender a Venezuela en primer lugar este es el momento de Venezuela y es salir a defender acompañar al presidente León Maduro cuando pide diálogo exige diálogo a la a la a la a la oposición porque el pueblo también está pidiendo oye resolvamos esta situación con un diálogo una mesa de diálogo pero sin condicionamiento hay que acompañar al presidente Nicolás Maduro electo hay que acompañar a Venezuela entre contar las matrices de opinión que levanta una media yo no sabía que eso existía tiene buena resolución que responde a los poderes políticos y a un poder capital y financiero que son los que dominan este mundo de las comunicaciones embagadora en este momento estamos en vivo por una aplicación de Facebook en través de Telefonito que se llama que se llama contacto con Maduro el presidente es directo y como el presidente Maduro nos lleva sacando que se llama con el panamador aquí con el comienete de Bolivia y un montón de amigos de Venezuela que no lo voy a llamar ahora para que se llama el presidente que la tiene fíjense ustedes que maravilla a través de las redes sociales podemos tener contacto con una jornada que en tiempo real se está desarrollando en La Paz capital de Bolivia y un saludo a nuestro hermano jefe indio del sur presidente Evo Morales Ayma pueblo boliviano allí siempre solidario con nuestra patria ¿Cómo va Lorena compañera ministra toda la articulación con los CLAP el próximo domingo tenemos la segunda fase del plan de despliegue de la agricultura urbana la agricultura urbana es una cosa que dignifica el alma con tal belleza que solo lo puede comprender la gente buena la gente que quiere que ama que hace por ahí trataron de salir a burlarse como se burlaron de la misión Robinson como se burlaron de la misión Barrio Adentro como se burlaron de la gran misión Vivienda Venezuela y que la agricultura urbana dice Ramo Jalú que los gallineros verticales Ramo Jalú no saben la belleza de un pueblo cuando aprende a sembrar a crear cuando se organiza para producir y claro que vamos a gallineros verticales a cría de cachamas a todo lo que es proteína animal lo vamos a hacer Ramo Jalú contigo o sin ti ¿ah? ¿cómo le quedó tengo una cosa que decir Ramo Jalú ahora? me acaba de llegar un mensaje pero no lo voy a decir todavía porque vamos primero con lo bueno la agricultura urbana ¿cómo están los CLAC la agricultura urbana? ¿cómo está la visión productiva articulada en la propia base del pueblo? Lorena Freitas sí buenas noches presidente la articulación es en esta segunda fase que viene del plan de la agricultura urbana ya junto con el secretario general de los CLAC y junto con la gobernadora Erika hemos identificado bueno trazado una meta de activación productiva de mil CLAC esto representa unas 400 mil familias unas 2 millones de personas que va a comenzar con un proceso de formación sobre planificación productiva es central que cada CLAC en cada ámbito territorial de cada CLAC se identifiquen cuáles son las necesidades alimentarias a cubrir a partir de los procesos productivos es decir si nosotros en cada CLAC tenemos 400 familias cuántos kilos de comida cuántos kilos de alimento en el tema animal y vegetal necesitamos producir es necesario que la comunidad y los que participan en el CLAC se apropien de una metodología de un método de cálculo de esas metas productivas con la finalidad de que de que puedan organizar la producción en función de esa demanda esto es central porque no se crean patios productivos por crearse sino que hay una meta compartida en donde cada patio productivo cada familia sabe cuánto le tocaría producir entonces esto es lo que nos va a permitir es decir tenemos tantos productores en este territorio con eso cubrimos cierta parte de la meta y nos toca promover nuevas unidades productivas dentro del CLAC ya estamos en la fase de levantamiento de los CLAC con experiencias en agricultura urbana y con voluntad de hacerlo para comenzar ese taller a partir de las próximas semanas estamos levantando toda la información y ya tenemos todo el taller montado sobre cómo se va a hacer paralelamente estamos en el proceso de compras de los insumos que necesitamos para dotar a los CLAC con esos proyectos que van a empezar a generar a partir de las necesidades de alimentación de su propia comunidad allí usted decía que los CLAC ciertamente lo hemos pensado así vincular la activación productiva de estos mil CLAC con la producción de proteína animal y con la producción de vegetales específicamente bueno usted lo decía conejos cerdos bueno chihuira en la zona periurbanas o donde haya bastante agua dependiendo de las características los chihuires se reproducen ¿verdad? más que los conejos y la carne es sabrosa Silvia prepara un pisillo de chihuire castrosoternos que te deja loco ¿viste? ¿verdad Silvia? bueno estamos evaluando esa posibilidad ¿no? y bueno también la piscicultura ¿estás evaluando la posibilidad de chihuire? de chihuire claro que sí las condiciones plan chihuire también tenemos una propuesta de un modelo de producción que llamamos acuaponía que es piscicultura con producción agrícola el agua de los peces y los nutrientes que se generan allí van a servir como fertilizantes de la producción agrícola y está comprobado en el mundo que esta tecnología está dando muy buenos resultados entonces bueno todas estas son modalidades de producción que vamos a empezar a implementar a partir del tejido organizativo que se empieza a levantar con los CLAP ese es el plan que tenemos y este domingo vamos a dar muchos más detalles sobre esto y un gran llamado nacional a todos esos CLAP que tienen esa voluntad productiva de que se vengan a sumar a esta ruta metodológica para su activación productiva correcto todo el mundo pendiente del domingo vamos a lanzar la segunda fase del plan 2016 de articulación productiva de la agricultura urbana agricultura urbana eso ya pegó Aristóbulo como dice Aristóbulo eso pegó y va creciendo y lo más importante es que va creando una espiritualidad productiva un reencuentro del ser humano ahí en su casa con su familia con su comunidad con algo esencial nosotros como especie ¿cuántos años tenemos? ¿cuántos millones de años tardó en formarse la especie de homo sapiens? ¿cómo? ¿quién dice? Jorge Rodríguez bueno es psiquiatra yo no sé qué sabe de esto pero él dice 3.500 millones de años 3.500 años no 3.500 de los homo sapiens bueno son datos que hay que confirmar la civilización humana que conocemos con la continuidad histórica donde hubo continuidad en América no porque llegó el genocidio europeo imperialista y cortaron de raíz la cultura aborígena primigenia pero donde ha habido continuidad histórica por ejemplo en China son civilizaciones de 5.000 años 6.000 años en el mundo persa en Irán uno va para el museo de la humanidad en Teherán y la historia uno apenas entra consigue un jarrón de bronce gigantesco tiene 7.000 años pero el homo sapien ha sido un ser social productivo quizás sean los últimos 100 años de capitalismo que este tipo de ciudades ya instaladas en la humanidad convirtieron al ser humano en un ser humano consumista no productivo porque el ser humano siempre hasta que decimos aquí hasta hace 100 años quizás un poco menos todos los seres humanos se dedicaban al trabajo a la tierra y a producir lo que necesitaba para vivir así fue por miles de miles de años la Pachamama la madre tierra la tierra madre bueno fue venerada por todas las civilizaciones porque produce el milagro de la creación es un milagro una belleza tú siembras una planta allí una semilla y te devuelve arroz siembras otra por aquí y te devuelve una mandarina ¿quién puede hacer eso? que me digan la máquina que fabrica mandarina arroz caraota es la Pachamama es la tierra sagrada es la creación de Dios y la agricultura urbana tiene la tendencia histórica a recuperar espiritualmente la naturaleza original nuestra como seres humanos como seres sociales productivo es una belleza es volver a aprender la vida a la edad que sea tenga usted 80 años o tenga 15 o tenga 50 y es aprenderla con los niños con las niñas por eso yo llamo a seguir consolidando la agricultura urbana y llamo a toda Venezuela a toda Venezuela a que venga la experiencia de la agricultura urbana de aquí hasta el domingo conéctese con el ministerio de agricultura urbana las cuentas web las cuentas twitter todas las cuentas que tienen y venga a incorporarse venga a incorporarse y va a descubrir todo un mundo de cosas por aprender por hacer y estoy seguro va a descubrir un mundo de felicidad felicidad realización y vamos a ir construyendo ciudades más humanas familias más humanas sociedades más humanas la agricultura urbana es una revolución paradigmática y yo la he colocado en el centro de la revolución económica que estamos llevando a cabo en medio de la lucha contra la guerra económica camaradas y camarados Isis Ochoa Cañizales camarada Isis ¿cómo va la economía comunal? por ahí tenemos pendiente un conjunto de eventos con nuestros camaradas de los consejos comunales que siguen avanzando de las comunas cuéntanos todo si presidente tenemos un balance muy positivo de estos meses de arranque del motor de la economía comunal social y socialista y hay muy buenas noticias con los CLAC por ejemplo se han agrupado para liberar las fuerzas productivas en el territorio más de 6 mil productores textiles que van a hacer una gesta épica 3 millones de kits de uniformes escolares para la PD protección para que nuestros niños niñas y adolescentes puedan tener sus uniformes está avanzando presidente para el reinicio de clases para el reinicio de clases y lo interesante de esto es que es la producción local el CLAC identificó toda esa fuerza productiva toda esa potencialidad que está en el territorio y la activó en función de un bien común están las voceras las mujeres muy contentas participando con un espíritu además de solidaridad porque nuestro nuevo modelo productivo transforma las condiciones materiales pero sobre la base de una espiritualidad ¿no? la solidaridad también tenemos presidente en el plan de siembra comunal saldos muy positivos más de 78 mil productores 187 mil hectáreas de 14 rubros productores y productoras que andaban por ahí sin asistencia sin acompañamiento y que el poder popular ha sumado ha nucleado ha acompañado y estamos activando todo esto para garantizar los rubros del nuevo sistema de distribución comunal 500 mercados comunales junto a los CLAP no nada más la distribución casa por casa sino ese nuevo modelo de distribución productiva del que usted ha estado hablando para poder vencer este modelo rentista ¿no? entonces efectivamente tenemos este plan de producción textil tenemos el plan de los mercados comunales las empresas recuperadas por el poder popular las empresas de propiedad social también están muy activas allí y bueno tenemos un balance muy positivo estamos ya entregando la materia prima también presidente para garantizar la producción de 4 millones de litros de productos para limpieza del hogar desinfectantes es una nueva economía una nueva economía son nuevas dinámicas que se van agregando además en las dinámicas generales que estamos promoviendo nosotros a través de los 15 motores con pequeños y medianos productores entonces bueno mucha activación mucho movimiento mucha fe y mucho entusiasmo mucho compromiso por parte del pueblo organizado que está ahí en pie de lucha activando nuestro modelo son 15 motores el motor de ISIS el motor número 5 de la economía comunal de la economía social que tiene que irse articulando y tiene que ser objeto de una atención especial financiera financiera Marco Torre financiera Banco de Venezuela economía comunal Banco Bicentenario y del pueblo economía comunal financiera los fondos de financiamiento compañero Pérez Abad financiera y además garantizar con las compras públicas funcionen como un elemento catalizador de la capacidad productiva que tienen garantizarlo garantizarlo las cosas hay que garantizarlas al detalle hasta que terminemos de amarrar un sistema productivo de nuevo tipo donde los consejos comunales la economía social la economía comunal sea uno de los elementos principales que ocupe el espacio productivo venezolano bueno camaradas de los CLAP los felicito continúen es una labor diaria nadie dice que es fácil tampoco difícil lo que si es muy emocionante los CLAP desde aquí también les damos un aplauso a ustedes mujeres hombres de los CLAP hermanos y hermanas seguir adelante cada vez más cada vez más articulando todos los planes todos los días de manera permanente hoy se instaló se instaló en Caracas el congreso pedagógico de educación es un buen momento buen momento es una buena noticia no sé si tenemos un video de su instalación yo lo estuve viendo en transmisión al mediodía han venido todos los delegados al congreso pedagógico y además estamos ya en el cierre del año escolar ya a esta hora deben estar dormidos son las 10 de la noche los niños y niñas seguramente ya cenaron se bañaron hicieron las tareas ya están preparando sus actos de fin de curso jueves viernes en escuelas colegios liceos y en el transcurso de julio bueno vamos a fíjense ustedes estos datos nada más compañeros visitantes del mundo en estos días estamos graduando están pasando de educación inicial nuestros chiquitines a primer grado 540.995 muchachos y muchachas naguara que estaban que estaban en la educación inicial y tuvieron su año escolar completo garantizado público gratuito y de calidad 540.000 niños y niñas de los más chiquitines de los más chiquitos pues 4 5 6 años los chiquitines pues los que le dan la alegría a la vida igualmente se están graduando de sexto grado de primaria venezuela la primaria la educación llamada primaria es de 6 grados de primero a sexto grado ustedes saben cuántos muchachos se están graduando de sexto grado 515.569 muchachos y muchachas están siendo promovidos de educación básica sexto grado a primer año del bachillerato y ustedes saben cuántos muchachos jóvenes ya adolescentes a la juventud a mi no me gusta mucho la palabra adolescente no están adolesciendo de nada están descubriendo están construyendo más bien esa palabra adolescente también parte de ese lenguaje raro que a veces se impone mira como me aplauden desde allá ahí está el congreso pedagógico mira están nuestros docentes tomando notas hablando compartiendo terminando un buen año escolar haciendo un balance de este año escolar ustedes saben cuántos muchachos se están graduando de quinto año y de sexto año en el caso de la educación técnica 343 mil 17 nuevos bachilleres de la república vamos a tener educación gratuita de calidad permanente educación republicana humanista cada vez de mayor calidad científica técnica y a nivel universitario comenzó la semana pasada el proceso de distribución sistema nacional de ingresos y distribución de los cupos más de 300 mil porque el muchacho se gradúa y tiene por primera vez en la historia de 100 años la opción la oportunidad la posibilidad de seguir sus estudios uno a veces ve por telesur cómo sufren las familias para mandar a los muchachos a la escuela en muchos países no voy a nombrar a ninguno porque nosotros nos metemos en asuntos internos en otros países pero donde gobierna el neoliberalismo el capitalismo sufren los niveles de exerción escolar son como eran en Venezuela 50% en la primaria cómo sufren para mandarlos a la secundaria y ni digamos a la universidad pues la universidad está privatizada en casi todos los países excepto en Cuba en Venezuela y en los países del alba Nicaragua Bolivia Ecuador los países que estamos construyendo el socialismo así es cuánta sangre corrió en Venezuela para lograr una educación pública gratuita de calidad que falta todavía por hacer claro que sí para eso el congreso pedagógico precisamente para ir completando el contenido la calidad humanista científica técnica republicana bolivariana de la educación nuestra robinsoniana de la educación nuestra cómo estuvo compañero Rodulfo Pérez la instalación del congreso pedagógico cuáles son las principales metas de este congreso quiénes son sus participantes qué resultados esperamos para fortalecer el proceso educativo venezolano para el inicio del año escolar 2016 2017 profesor Rodulfo Pérez bueno buenas noches todo el pueblo de Venezuela efectivamente terminar este año escolar en las condiciones que hemos atravesado en este difícil año es ya una victoria en este año escolar se firmó la primera convención única y unitaria de los trabajadores beneficiando a más de 729 mil trabajadores usted dispuso presidente es el primer contrato para que lo sepan nuestros hermanos del mundo que se hace con todos los trabajadores de la educación desde el obrero la obrera el trabajador el profesor el maestro la maestra es un contrato colectivo para toda la comunidad involucrada en la educación en el hecho educativo así es presidente usted dispuso en esta difícil situación financiera que hemos tenido en Venezuela producto de la guerra económica y toda la agresión que hemos sufrido usted dispuso de más de 119 mil millones de bolívares que sumado a los ya 440 mil millones de bolívares que usted venía disponiendo solamente para sueldos y salarios de los trabajadores y trabajadoras que atienden a los hijos del pueblo de Venezuela nos hace y nos pone en más de 550 mil millones de bolívares que se han mantenido para tener este éxito de cerrar este año escolar este año escolar es el año escolar en el que tuvimos presidente la creación por una orden suya del sistema integral de salud del ministerio de educación que atiende a más de 4 millones de venezolanos y venezolanas por primera vez los trabajadores y trabajadoras del ministerio de salud tenemos soberanía de los recursos que el estado venezolano dispone para atender la situación de salud de los trabajadores y trabajadoras y trabajadoras del ministerio de educación estamos distribuyendo en este año escolar presidente la canaimita 5 millones el día de hoy se distribuyó la canaimita 4 millones 800 mil estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar el mes de julio con la canaimita 5 millones un gran éxito de nuestro pueblo se otorgaron titularidades a trabajadores y trabajadoras docentes administrativos y obreros que estaban contratados repito en una situación de dificultades financieras de nuestro país lo que hace el gobierno bolivariano y lo que hace su gobierno es darle estabilidad a los trabajadores más de 83 mil trabajadores y trabajadoras del ministerio de educación empezaron a tener estabilidad laboral y el día de hoy efectivamente se está desarrollando se instaló el congreso pedagógico nacional que es parte de un sistema de congresos que comienza con la reunión desde las escuelas desde las instituciones educativas de todos los que estamos involucrados en la educación del pueblo de Venezuela empezando por los propios estudiantes los docentes las docentes los trabajadores administrativos el movimiento bolivariano de familias la comunidad comenzamos con los congresos pedagógicos escolares pasamos a los congresos pedagógicos en los circuitos llegamos a los congresos pedagógicos en los estados y estamos cerrando en esta oportunidad con el congreso pedagógico nacional en donde queremos rendirle cuenta al país de la tarea que nos ha dado el pueblo de Venezuela y el país a todos nosotros y nosotras en función de atender a los hijos del pueblo de Venezuela nosotros tenemos conciencia en esta situación presidente pueblo de Venezuela de que en esta guerra que estamos enfrentando la tarea que se nos está dando es mantener nuestras instituciones educativas abiertas hemos llegado a construir un sistema educativo inclusivo hemos logrado ese objetivo histórico un objetivo que bueno nos ha costado mucha lucha y ahora estamos en función de comenzar el año escolar que viene con un nuevo objetivo histórico presidente unificar el trabajo con el estudio unificar la producción con la formación de nuestros estudiantes y estudiantes nosotros tenemos el día de hoy usted nos pidió que invitáramos a dos delegadas presidente dos profesoras que viene una del estado Sucre y otra del estado Bolívar la profesora Sandra Hernández y la profesora Lidiberte Odremán fueron escogidas desde sus escuelas por todo el sistema de congresos pedagógicos se encuentran aquí con nosotros y si usted lo permite están aquí atrás presidente párese por favor y si usted lo permite le damos la palabra a ella para que le digan cómo fue la experiencia el sistema de congresos presidente se crea en el año 2014 cuando usted creó el sistema nacional de investigación y formación producto del análisis de los resultados de la consulta nacional por la calidad de la educación donde participaron más de 7 millones 300 mil venezolanos y venezolanas el 53% de esos venezolanos y venezolanas determinaron que el tema central de la educación es la formación del magisterio venezolano y usted el 26 de junio del año 2014 creó el sistema nacional de investigación y formación y aquí tenemos dos delegadas dos maestras venezolanas que dedican toda su formación dedican todo su amor como todo el magisterio venezolano y todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela de educación a la formación de los hijos del pueblo de Venezuela si usted me permite presidente le damos una palabra a ella aquí tenemos a Sandra y a Lidiver Sandra Lidiver ¿cómo va el congreso? ¿qué me explican? ¿qué esperamos de ese congreso para el fortalecimiento del proceso educativo? buenas noches señor presidente es un placer aquí estar aquí con usted hoy con todos ustedes y nosotros no vamos a bajar la guardia jamás mientras usted esté allí y esté todo este equipo nosotros vamos a estar allí siempre diciendo presente desde el contexto educativo del país ciertamente estamos participando en el tercer congreso pedagógico nacional y es bien satisfactorio ya el ministro pues explicó cómo se vienen dando los congresos pedagógicos desde la instancia de cada una de las instituciones sin embargo me gustaría explicar rápidamente cómo se hace desde cada uno de los espacios se hace en primer lugar una escucha es necesario que nos reunamos todos los colectivos y podamos escucharlos escuchar cada uno de sus planteamientos no solamente de los docentes administrativos obreros madres procesadoras sino también que incluimos a los consejos comunales a las OVE a las organizaciones de familia en cada liceo en cada una de las instituciones educativas lo hacemos perfectamente posteriormente nos vamos a lo que son los circuitos educativos que es una excelente propuesta de verdad que me encantaría que desde el ministerio de educación se le siga dando pues marcha a estos circuitos educativos ya que nos permite anteriormente trabajábamos con lo que era las modalidades los niveles y modalidades este circuito educativo nos permite delimitar un espacio geográfico y al delimitar un espacio geográfico pues podemos conocer el docente en función supervisora puede conocer todo lo que existe en esa poligonal y nos va a permitir una verdadera integración de todas las instituciones y organizaciones que hacen vida en cada uno de esos circuitos educativos ciertamente usted decía hace un momento que lo cotidiano se hace irrelevante pero en Venezuela pues tenemos ese gusto de que cosas que se vean irrelevantes pues sean muy relevantes incluso a nivel mundial no quiero desaprovechar la oportunidad para decirle que debido a estos circuitos a la conformación de estos circuitos educativos es necesario también la formación y derivó de la consulta por la calidad educativa la necesidad de la formación de nuestros docentes y entonces quisiéramos que desde el ministerio de educación se propicie la formación de los docentes debido a que los posgrados en instituciones privadas pues son extremadamente costosos y es bien importante para nosotros la formación de todos los docentes que hacen vida en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo bolivariano también quisiera resaltar rápidamente lo que mencionó el camarada ministro en cuanto al sistema integral de salud del ministerio de educación tuvimos la oportunidad de visitar este espacio en el piso número 2 del ministerio y vimos con gran satisfacción cómo está bien estructurado hay funcionarios y estos funcionarios cabe resaltar que son estudiantes de las distintas universidades del país y que están haciendo un trabajo de apoyo al ministerio de educación y el ministerio a su vez les está apoyando a ellos hay cerca de 200 muchachos y muchachas que están recibiendo desde el centro de llamadas en lo que se refiere a la parte de salud y atienden todo lo que tiene que ver con la parte de salud en nuestro sistema educativo le doy la palabra a mi colega del estado Bolívar adelante bueno Sandra Hernández licenciada en educación docente en función supervisora desde Cariaco para el mundo ¿no? bueno ahora viene Lidimer Lidiber Odrema ese apellido es de por allá ¿no? del estado Bolívar del Callao presidente de Callao Tunay ¿qué nos puedes decir? ¿qué buscamos con el Congreso? ¿cuál es la mayor aspiración que tenemos como producto del Congreso Pedagógico para fortalecer lo que viene de año escolar 2016-2017? Buenas noches para todos muy agradecida lo que quiero resaltar esta noche es que por primera vez los maestros somos escuchados y eso solo se logra en la revolución educativa no solamente los maestros sino todas las personas que hacen vida en el contexto escolar estudiantes madres representantes cocineras y cocineros de la patria la comunidad todos somos escuchados en el marco de estos congresos presidente y eso es muy interesante ¿qué es lo estratégico del Congreso en términos de lo metodológico lo político lo organizativo es que es un encuentro para sumar potencialidades para crear fortalezas y ¿en términos de qué? de la calidad educativa eso es lo que nos ocupa en este momento y de la construcción en colectiva del conocimiento ahí nos encontramos como iguales para construir el conocimiento pero eso no queda allí las mesas de trabajo ¿cuál es la fragua de las mesas de trabajo? planes de acción planes de acción que se ponen en marcha en el circuito educativo las escuelas que quedan cerca se organizan para intervenir el espacio territorial que comparten y eso es una innovación y está generando mucha articulación mucha fortaleza mucha coherencia porque entonces la escuela está permeando a la comunidad está dando respuesta a las necesidades sociales entonces eso nunca se había visto eso solamente se logra en revolución y una 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 valía que tenemos es que está quedando todo por escrito los congresos están dejando un saldo que es el registro de experiencias está dejando una sistematización una comprensión y una interpretación de la realidad desde las personas que hacemos vida en el contexto escolar o sea que eso nos está quedando en el aire y eso es muy importante porque además permea la política pública educativa entonces estamos haciendo historia los maestros muy agradecidas por eso bueno agradecidos nosotros con ustedes por todo lo que hacen por nuestros hijos hijas y por toda la juventud y el futuro de Venezuela gracias bueno y para terminar de compartir no quiero dejar de resaltar que nosotros también estamos apoyando la cultura productiva con el programa todas las manos a la siembra con grupos estables nosotros también desde los más chiquititos hasta los muchachos de las escuelas técnicas también estamos propiciando de que ellos sirvan a la patria y se formen desde el trabajo no para el trabajo sino en el trabajo así es desde el trabajo en el trabajo forrojar los valores de la honestidad del esfuerzo del sacrificio de la solidaridad de la creación solo a través del trabajo una nueva cultura del trabajo tendremos una nueva humanidad y esa nueva humanidad será socialista hay que crear esos valores muchas gracias maestras docentes de nuestra patria estamos aquí retuiteando varios tweets por ejemplo acabo de retuitear Mervyn Maldonado contacto con Maduro 60 ha llegado la hora de ganar la guerra no convencional con el trabajo productivo William Castillo escribe por allá William Castillo creo que está en Chile ¿verdad? mira Ale lo está entrevistando en la televisión chilena que bueno mire aquí hay una una tremenda asamblea de William Castillo como que está haciendo frío por allá por Chile está con con un abrigo William Castillo camarada presidente de Conatel vamos a retuitear esto vale para que se contente se alegre se ponga alegrito William Castillo así es dando la batalla nacional internacional por la verdad de Venezuela aquí está mira se ofensa con una foto bien buena padrino una foto bien buena cuando estábamos empezando el programa todas estas cosas yo las retuiteo siempre ¿para qué? fíjate aquí Teresita Maniglia escribe pone una foto Teresita Maniglia siempre está creando cosas hasta que pusieron Maduro va con todo y con él nuestra fuerza dice Teresita Maniglia ¿cuál es nuestra fuerza? arroba Nicolás Maduro lo dice entonces yo lo digo aquí tácata la foto nuestra fuerza no es la burocracia es la fuerza social espiritual moral la capacidad de hacer las cosas de nuevo y crear 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 todos los días retuiteado aprobado perfecto aquí mira vamos caminando los dos en su programa contacto con Maduro Nicolás Maduro llamó a confiar siempre en el pueblo en la unión cívico-militar a paso firme compatriota y mira llevamos ahí buen paso ustedes nos vieron la marcha que hicimos nosotros el día que nos nos mojamos el 7 de julio fue 7 de julio tremenda chaparrón nos cayó pero nos llovió duro aquí mismo palo de agua y después yo me quedé como una hora y se me secó la ropa mojada el flu como dicen aquí se me secó en el cuerpo y eso bueno ustedes saben lo que pega después el resfriado pero uno no tiene tiempo ni para enfermarse uno tiene que ser todos los días mira cha 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 ¿verdad Aristóbulo? Aristóbulo es tarde para ti 10 y media ¿por qué te ríes? es tarde para ti aquí es que yo soy bueno hasta ahora vamos a repitear esta foto está bien buena son fotos que quedan en el recuerdo del caminar de estos años de lucha cuando nos veamos cuando viejito ¿verdad padrino? cuando tengamos 80 años y recordemos estos años de forja de lucha de batalla y podamos reconocernos en los logros de las generaciones que se están levantando aquí esta foto está muy buena ¿ve? esta foto está bien buena ¿ve? Mervin Maldonado no sé dónde la saca Mervin Mervin ¿dónde sacaste toda esta foto mi hijo? ¿eh? contacto con Maduro nuestra gran victoria es mantener la paz de la patria así lo creo vamos a retuitear la verdad bueno camarada se hizo un poquito largo el programa pero está muy bueno el programa aquí hay una aclaratoria un derecho a réplica de el doctor Jorge Rodríguez él dice antes de Cristo pasaron 2.5 millones de años en la evolución del género al homo sapien que se creó en África ustedes no son científicos habrá un debate sobre este tema 70 mil años de la revolución ¿verdad? correcto y 12 mil años de la revolución agrícola domesticación de plantas animales y los primeros asentamientos humanos dice el doctor Jorge Rodríguez como Jorge Rodríguez dice esto entonces llegó la hora del diálogo ¿verdad? el diálogo ¿qué cosa tiene la vida ¿verdad? qué difícil es poner y meter por el carril de la constitución de la paz de la cooperación para el desarrollo a factores que sólo son capaces de imponer sus propios intereses mezquinos y particulares y no ven los grandes intereses de la patria ¿cuántas veces he llamado yo al diálogo? el diálogo sincero allí quien me conoce sabe que siempre he querido el diálogo sincero y quien me conoce sabe que yo soy capaz de dialogar y a través del diálogo buscar puntos de encuentro en toda la batalla que nos ha tocado en la vida en la vida sindical en la defensa de los derechos de los trabajadores en la vida política en la asamblea nacional estuvimos allí batallando y siempre hemos sido capaces de la tolerancia del entendimiento de ver y de defender con firmeza y con fiereza los principios de la revolución como dicen lo cortés no quita lo valiente lo dialogante no quita lo revolucionario más bien lo refuerza y luego tuve una escuela que fue nuestro comandante Hugo Chávez Dios santo el campeón mundial del diálogo político de la democracia de la verdad de la diversidad de la dialéctica política y luego me tocó un día yo siempre lo decía comandante Chávez me cambió a mí un día un día me cambió el mapa de la parroquia y el valle y me puso el mapamundo y me dijo eres canciller y te vas para la batalla y allí fundamos el ALBA Petrocaribe CELAC UNASUR con él al mando que nadie se llama engaño al mando siempre estuvo al mando y tuvimos que vernos las caras así mira yo me vi no sé cuántas veces la cara con Álvaro Uribe Vélez pues por ejemplo ustedes saben quién es ¿verdad? en todos los procesos de la relación bilateral los procesos de paz que inició el comandante Chávez en tiempos de gobierno del señor Uribe Vélez para poner un ejemplo pues cercano conocido y extremo porque ustedes saben lo extremista que es Uribe Vélez pues no vamos a a manchar este programa tan bonito comentando sobre la vida de este señor creo que sin comentario y he llamado una otra y otra vez al diálogo político diálogo político sin condiciones sin condicionamiento por el bienestar de Venezuela por la paz de Venezuela diálogo soberano ya es historia lo que buscamos en el 2014 y como estos sectores se fueron se pararon y ahora estamos tratando de construir una nueva historia de diálogo político se han creado todas las condiciones nacionales internacionales el acompañamiento de gente de un prestigio político moral como los expresidentes Rodríguez Zapateros de España Martín Torrijos de Panamá Leonel Fernández de República Dominicana reconocidos en sus países en la comunidad internacional en nuestro sistema de UNASUR de CELAP en mayo arrancaron una exploración necesaria aceptada por los cuatro partidos de la MUT y aceptados por mí y por las fuerzas revolucionarias yo designé una comisión del más alto nivel porque si vamos a dialogar es en serio al más alto nivel ¿verdad? ahí puse al compañero Jorge Rodríguez destacado líder y dirigente de la revolución bolivariana miembro del alto mando político y además alcalde de Caracas al compañero Elías Jagua Milano también uno de los más destacados líderes revolucionarios de Venezuela nombre honesto hijo de nuestro comandante Chávez de los más cercanos hijos de las últimas horas de nuestro comandante Chávez es canciller de la república es vicepresidente es concha de ajo lo que coloqué ahí puse a nuestro buque insignia nuestro buque Potemcain Roy Chardenton Mato uno de los más experimentados diplomáticos de América Latina y del Caribe mucha gente mucha gente en el mundo a veces me saluda Roy no te haya ponido vanidoso con esto mucha gente me saluda en el mundo y me dice cómo está Roy es canciller de la república diplomático de carrera un hombre que viene de las corrientes social cristiana leal a nuestro comandante Chávez pero una cosa conmovedor cuánto aprendí yo cuando me nombraron canciller imagínense ustedes yo lo primero que busqué fue a Roy a Jorge Valero al general Mule Rojas a José Vicente y me reunía con ellos por lo menos una vez cada mes mínimo y cuando había una situación crítica los convocaba y estábamos seis horas ahí analizando la situación me buscaba a los mejores a Bernardo Álvarez personalidad es diferente pero con una visión una experiencia nosotros tenemos una diplomacia de primer nivel si no no estuviéramos donde estamos presidente miembros del consejo de seguridad de la ONU miembros del consejo de derechos humanos miembros del consejo de desarrollo social económico los tres consejos más importantes de la ONU miembros electos por votación récord presidentes de UNASUR como somos y próximamente asumimos la presidencia del movimiento de países no alineados 120 países del mundo todo obra de nuestro comandante Chávez y toda esa experiencia toda esa buena voluntad yo me empeño y me empeño y me empeñaré en ponerlo al servicio de un gran diálogo político así como hemos logrado el diálogo económico con los empresarios de este país el diálogo social con todo el pueblo y el diálogo político con el pueblo también un diálogo político con la oposición para vernos las caras yo ayer por cuarta vez en dos semanas le hice un llamado a Henry Ramos Alud que por razones del destino presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela ¿qué les parece? si la revolución necesita otra prueba y la tenemos mayoría burguesa oligárquica de las transnacionales de la embajada gringa en la asamblea nacional en la asamblea nacional manda la embajada gringa hoy y la oligarquía yo no estoy exagerando no digo más pero saben que lo puedo demostrar hoy por hoy la asamblea nacional la gobierna la embajada gringa qué se hace y qué no se hace y los diputados principales entran y salen de la embajada mira para recibir de todo pero sabiendo que es por Venezuela yo me despojo de orgullo para no decir una palabra que hasta ahora sí se podría decir me despojo de todo eso hay gente que me critica Maduro y que vas a hablar tú con ellos a dialogar sí voy a dialogar sí debemos dialogar debemos dialogar para buscar la paz respeto a la soberanía de Venezuela la justicia para buscar la convivencia sí debemos dialogar claro que sí a Dios rogando y mientras tanto dialogando ¿verdad? trabajando en las misiones derrotando la guerra económica apoyando el deporte la cultura gobernando trabajando la revolución militar ru 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 y dialogando y dialogando palabra cierta ¿viste? ¿y qué ha pasado con Ramos Alú? le dije al ministro de la presidencia llámate a Ramos Alú no puede ser que Ramos Alú no conteste vale no conteste el teléfono Henry Ramos Alú él nos puso un enlace un diputado no voy a decir el nombre de Acción Democrática y yo le mandé a preguntar directamente porque lo he convocado por cuarta vez vamos a dialogar ¿usted es presidente de la asamblea? muy bien lo reconozco vamos a sentarnos usted y yo face to face hablar hablar solo hablar sin compromiso de ningún tipo hablando se entiende la gente y el ministro ¿qué ha pasado Ramos Alú? jefe de la oposición presidente de la asamblea nacional presidente constitucional de la asamblea nacional se niegue a hablar con el presidente de la república cuando el presidente de la república lo está convocando lo está invocando lo está invitando ¿cómo se puede llamar eso? ¿cómo se puede llamar? ¿qué están buscando? ¿la paz del país? ¿están buscando la convivencia? ¿están buscando el respeto entre los poderes? ¡no! Ramos Alú quinta vez te convoco te invoco te invito cara a cara face to face tú Henry Ramos Alú te conozco muy bien cinco años estuvimos en la asamblea nacional como diputado vamos a conversar tú como presidente de la asamblea nacional y yo como presidente de la república bolivariana de Venezuela y vamos a abrirle un espacio a Venezuela para el respeto la convivencia el trabajo conjunto la solución de los problemas ese es mi llamado lo ratifico por quinta vez y me empeño me empeño perseverantemente y sé que lo voy a lograr voy a lograr el diálogo nacional con el acompañamiento internacional y con el acompañamiento de lo más importante la buena voluntad el buen sentir la buena fuerza de Venezuela porque Venezuela quiere que resolvamos los problemas Venezuela quiere paz así que yo por quinta vez no hay quinto más señor Ramos Alú ¿a qué temes Ramos Alú? ¿cuál es tu miedo? yo no voy a decir exactamente la respuesta que él mandó por respeto inclusive al enlace que tenemos ¿verdad Jorge Rodríguez? no voy a decir exactamente la respuesta que mandó pero ¿a qué temes señor Ramos Alú? usted ha sido designado jefe de la oposición por la propia oposición presidente de la asamblea y se lo digo aquí mira en este espacio usted seguirá siendo usted y yo llevaré a esa conversación lo que yo soy habrá cosas que le reclamaré con mucha fuerza y le exigiré con respeto porque sé respetar y respeto para que me respeten y le exigiré respeto a la fuerza armada nacional bolivariana y le exigiré respeto a los poderes públicos y le exigiré respeto a la paz del país cara a cara le exigiré con respeto hay mil cosas que se pueden decir y hay mil formas para decirla ¿verdad Roy? Roy es un experto en las formas de decir y decir bien las cosas Roy Chardeto ¿qué te parece a ti todo este todo este proceso de negación al diálogo de negación a la paz la MUT dice en un comunicado oficial compañero comunicado oficial de la MUT sacan un comunicado oficial el jueves fue Jorge Rodríguez y dicen que se van a sentar a hablar el 12 de julio hoy fue 12 de julio y se niegan a sentarse a hablar ¿qué están buscando? una guerra ¿qué están buscando? ¿qué están buscando? ustedes no van a poder con nosotros señores no van a poder ellos dicen que no quieren discutir el revocatorio y el primer punto que ponen en la agenda es el revocatorio lo que tú quieras yo quiero y yo te puedo decir de revocatorio muchas cosas lo primero que no va no va porque ustedes han convertido un proceso constitucional en un fraude yo te puedo decir que es un gran fraude lo que han hecho ah pero que ustedes no quieren discutir eso no quieren discutir yo no quiero tampoco que ustedes quieren discutirlo yo quiero también ¿verdad? yo lo que quiero discutir en esa mesa de diálogo son tres puntos uno el funcionamiento de la comisión de la verdad la justicia la reparación de víctimas y un proceso nacional de reencuentro y de pacificación nacional y que abandonen la lucha violenta armada y el sabotaje en que han estado metidos los principales partidos de la oposición primer punto segundo punto la recuperación económica del país y la incorporación de los factores políticos de la oposición a los planes de recuperación económica y el cese a la guerra económica segundo punto y tercer punto la convivencia y el respeto entre los poderes constitucionales del país convivencia y respeto son tres puntos que yo pongo sobre la mesa sencillo muy sencillo y tengo y tengo la más grande voluntad y compromiso de insistir hasta más allá de los límites en el diálogo político sin condiciones sin condicionantes con respeto con altura y ya estoy listo la comisión designada donde también está incorporada nuestra canciller del Cieloína Rodríguez Gómez está lista para sentarse hoy mañana pasado mañana cuando sea necesario al expresidente Rodríguez Zapatero acompañante propulsor de este diálogo al expresidente Martín Torrijos y Leonel Fernández les digo públicamente lo que saben que en privado es ratificado estamos listos para el diálogo político por la paz la prosperidad y la soberanía del país ¿qué nos puede comentar este querido compañero y maestro Roy Chardenton Matos adelante gracias presidente cuando a uno se le ocurre atravesar de noche un cementerio no lo recomiendo hace la travesía silbando y uno silba no es porque esté contento sino porque tiene miedo igual está pasando con nuestra oposición radical de ultraderecha cuando comienzan a recorrer los espacios políticos del país ellos no silban ellos aúllan como hacen los arawatos son llamados los monos aulladores con el debido respeto a nuestros antepasados y ascendientes pero yo temo que no solamente hay miedo sino que no hay un deseo de comprometerse porque no les interesa la estabilidad constitucional del país lo que les interesa es la desestabilización y un diálogo comprometería esa actitud de reventar a la constitución venezolana forjando o generando un derrumbe de las instituciones venezolanas aparte de eso también creo que le tienen miedo a su experiencia en los medios se ha olvidado comentar que usted dentro de este proceso fue precursor del diálogo porque formó parte de un equipo que negoció con la oposición en su momento coincidiendo con el paro sabotaje petrolero y ahí se evolucionó hacia la paz y hacia la fórmula que la constitución permitía pero debo recordar que en aquel momento la oposición cuando tenía abiertas las posibilidades de adoptar la solución que finalmente se aprobó de mutuo acuerdo estaba proponiendo fórmulas que no se correspondían con la realidad del país inclusive estaban aferrados al referéndum al referéndum no perdón sí al referéndum consultivo de manera de de crear trabas para no llegar a un acuerdo en eso estamos se está repitiendo la historia con viejos y con nuevos líderes nuevos líderes que la verdad es que llaman a preocupación cuando uno los escucha hablar con una agresividad de matones que no se debe corresponder con quienes han sido electos por el pueblo para ejercer una red una representación popular así que los factores son el miedo pero sobre todo el desprecio a las instituciones que usted con todos nosotros y con la fuerza armada nacional bolivariana estamos defendiendo bueno Roy Chardenton rey de la palabra gracias Jorge Rodríguez cómo está qué ha pasado vamos a informar hasta donde se puede qué ha pasado con la exploración del diálogo en las últimas horas hoy 12 de julio era la fecha que esperábamos que se sentara el diálogo nacional el diálogo político con los factores de la oposición y sencillamente no se les vio por el firmamento no aparecieron no se sentaron qué dice Jorge Rodríguez sí presidente permítame antes de estar plenamente de acuerdo con las palabras de nuestro Roy Chardenton quizás una visión desde el ámbito psiquiátrico señale que ellos están sufriendo algo que se conoce como el síndrome del doctor Frankenstein que es que crearon un ente crearon un estamento que es un sector minoritario afortunadamente de la población que está profundamente movilizado por el odio profundamente movilizado por ansias destructivas y ahora ese mismo sector que se expresa de forma muy furibunda en las redes sociales que nos desea diariamente la muerte la destrucción el aniquilamiento de todo lo que suene o vuela a chavismo a revolución a patria a humanidad entonces ahorita se revierte contra cualquier intención que aparezca de diálogo en algunos sectores de la oposición venezolana ellos están presas del chantaje de ese grupo son presas del chantaje de algunos medios de comunicación son presas del chantaje de algunos elementos de la derecha continental que le siguen prometiendo y ofreciendo cosas por ahí que hay aquí de chisme y todo que hay unas llamadas del señor Almagro a representantes de la derecha venezolana creo que le está ofreciendo otra sesión en el taburete para que no se dé este proceso de diálogo en efecto ellos el día jueves elaboraron un documento que es un documento precario que es un documento que deja solo entreabierta una pequeña ventana para el diálogo que incluso es irrespetuoso publicaron un primer documento que luego retiraron de las redes sociales porque fue un documento redactado por Chuyoto Realba que no gozaba del consenso de todos los factores lo retiraron e incorporaron un nuevo documento donde planteaban una serie de condiciones y algunas de ellas realmente fútiles como que no querían sentarse en República Dominicana porque República Dominicana había votado a favor de Venezuela en las reuniones de la OEA nosotros rápidamente respondimos por instrucción suya y señalamos que estábamos antes en ese momento y después dispuestos a un diálogo sin condiciones y poniéndose sobre la mesa todos los temas a que hubiera lugar en este momento se encuentran en el país el presidente expresidente Rodríguez Zapatero el expresidente Martín Torrijos y el secretario de la presidencia de UNASUR el secretario Mauricio que es el que está fungiendo como secretario de esta comisión y ellos han tenido reuniones pero intensivas otra vez más frecuentemente con la oposición cuando nosotros les decimos porque ustedes se reúnen tanto con la oposición ellos señalan que por cada reunión con nosotros tienen que reunirse cuatro veces con la oposición porque una reunión con nosotros es una reunión basada en una comisión que usted designó con unidad de mando con unidad de criterio con posibilidad de discutir y llegar a acuerdos y respetar esos acuerdos pero ellos necesariamente tienen que reunirse con los cuatro sectores después se tienen que reunir con los medios de comunicación que bombardean el diálogo etcétera etcétera sería muy mezquino no reconocer la disposición para el diálogo que usted ha tenido ahora antes lo recordaba Chaderton en el año 2002 luego lo que ocurrió en el año 2013 luego el año 2014 y ahora a pesar de que ellos se fueron a fondo que la guerra económica fue esta vez no nos dieron cuartel pues bueno el lapso que ellos que ellos señalaron resultó resultaron derrotados al menos y hay que decirlo así hemos conquistado una gran victoria porque ellos esperaban y aspiraban a acabar con la revolución bolivariana antes del 5 de julio del año 2016 no ocurrió la patria se mantuvo de pie a pesar de las agresiones a pesar de los embates aún en estas condiciones donde lo que ellos le prometieron a estos sectores más radicales y más violentos que le prometieron que no existiríamos este vasto sector de la población al 5 de julio del 2016 aún cuando ellos tienen que notar que no se dieron los planes que ellos habían establecido pues usted insiste en ese llamado al diálogo el otro problema que hay es que si uno de los jefes de ellos dice yo voy al diálogo siempre aparece otro precandidato presidencial que dice entonces yo no voy al diálogo si Pedro Pérez que es diputado dice yo quiero dialogar Mauro José que es gobernador dice no entonces yo no voy a dialogar ponen unas excusas necias como por ejemplo lo del referendo revocatorio ellos dicen nosotros no queremos hablar del referendo revocatorio nosotros decimos nosotros tampoco los asuntos del referendo revocatorio nosotros los resolvemos en la calle y en los tribunales hay más de 9 mil demandas en este momento 9 mil demandas en tribunales de los 23 estados del país de personas a las que le fue usurpada la identidad de él o de un familiar cercano que falleció por fraude por fraude por usurpación de identidad otra vez porque deudos fallecidos hay un caso dramático de una señora en el estado Barinas que su hijo falleció presidente en un accidente de tránsito hace tres años y aparece firmando en esta solicitud de autorización la señora demandó a la dirigencia de la llamada MUT en el estado Barinas nosotros decimos bueno lo discutimos en la calle lo discutimos en los tribunales ellos dicen no nosotros ahora si queremos establecer y hablar del referendo revocatorio nosotros vamos a llevar a la mesa todas las 9 mil demandas vamos a llevar a la mesa los 605 mil firmas chimbas y fraudulentas los 10 mil 995 muertos en resumen la disposición para el diálogo sin ningún tipo de condicionamiento proviene de las fuerzas de la revolución ellos están ahorita en su laberinto presidente así es mira te estaba viendo Jorge por FaceTime Live mira todavía estás hablando porque tiene unos 10 segundos ¿no? aquí está vamos a ponerle volumen ¿dónde está el volumen aquí? mira ¿ve? una maravilla en vivo y directo en vivo y directo esta es la batalla que hay que dar Héctor Rodríguez jefe del bloque de la patria ¿cómo ves tú Héctor Rodríguez todo este proceso de despliegue de las fuerzas del congreso de la patria y toda la generación de políticas para lo positivo para lo bueno en medio de esta batalla con tantos sectores que han aprovechado su mayoría en la asamblea nacional no para ayudar a un proceso de superación de los problemas sino al contrario para ver por dónde se meten a obstaculizar a dañar Héctor Rodríguez camarada si es presidente en estos momentos de emergencia económica estamos atravesando lo ideal sería que todas y todos acudiéramos a su llamado de unirnos a trabajar a producir y a superar esta emergencia sin embargo la actitud miserable de la oposición lo que anda es viendo cómo le saca provecho a la situación ellos están convencidos de que esta situación les permite tomar el poder político que asfixiándonos financieramente generando guerra económica haciendo daño a los sistemas de producción de importación de distribución los chavistas y el pueblo venezolano se va a rendir y va a entregar el poder político al imperio norteamericano una muestra más de que no conocen nuestra historia de que no nos conocen de que no reconocen que en las pequeñas que en las chiquitas que en las difíciles es cuando sacamos más coraje más valentía es cuando más amamos este país es cuando más ponemos el pecho es cuando más nos crecemos ante las dificultades es un desconocimiento de nuestra historia es un desconocimiento de nuestra esencia de ser venezolano y es triste usted lo decía en alguna de estas reflexiones de estos últimos de últimas días haciendo ya un balance del semestre fue un error esa asamblea nacional y los errores hay que corregirlos más temprano que tarde tendremos que ir a un nuevo proceso de relegitimación de la asamblea donde sea el pueblo sea su vocería sean sus liderazgos su juventud sus trabajadores sus mujeres los que construyan leyes para fortalecer el poder popular para fortalecer las políticas de misiones no han sido tiempos fáciles nadie puede negarlo han sido tiempos muy complejos sin embargo es bueno que hagamos tal vez una comparación en tiempos difíciles usted como el primer presidente chavista se ha puesto al lado del pueblo a batallar a luchar a mantener las misiones a incrementar la política social si vamos al pasado a la década de los 90 cuando ellos gobernaron o en el presente vamos a cualquier país donde sus aliados gobiernan en el cono sur de América en Europa seguramente se repetirían las políticas neoliberales la disminución de la edad de pensión la disminución del Estado al final son dos bloques históricos que se están confrontando entre quienes creemos que los derechos son deberes para el Estado son obligaciones del Estado y por lo tanto deben convertirse en políticas públicas y quienes creen en la tesis sálvese quien pueda que estudie que coma que tenga escuela que tenga CDI barrio adentro el que lo pueda pagar y yo creo que esta emergencia presidente si bien es una situación difícil es una gran oportunidad una oportunidad para dar un salto cualitativo y cuantitativo en una nueva Venezuela una Venezuela productiva claro que somos capaces y la mayoría de los venezolanos coincide con eso incluso aquellos que hasta hoy o que seguramente mañana no votarán por nosotros pero que creen en su país que aman su país que quieren producir en este país y escuchan con atención con atención al debate político unos pendientes de sus ambiciones políticas de la carta democrática de la renuncia del referendo otros pendientes de cómo resolvemos las colas de los CLAP de la agenda económica bolivariana y que el país decida a nosotros nos toca es acompañar sumarnos yo tengo una gran confianza en el pueblo venezolano en la juventud venezolana en los trabajadores en los venezolanos creo que tenemos toda la capacidad del mundo de superar esta dificultad no nos va a caer del cielo la solución la vamos a superar batallando trabajando luchando produciendo pero estoy seguro de que la vamos a superar así es y el diálogo llegará llegará es una oportunidad para ustedes es una oportunidad para ustedes y para el país pero si lo vemos así a la chiquitica la chiquitica la chiquitica es una oportunidad para una oposición si de verdad estarían pensando en serio algún sector de ustedes en ser alternativa de poder en el país hasta ahí lo dejo pero de que lo lograré lo lograré ellos se van a sentar ustedes verán más temprano que tarde lo lograremos habrá diálogo político con los sectores de oposición y encaminaremos una agenda de paz de integración de cooperación ellos allá con lo que somos jamás sería adesco ni capitalista seré siempre revolucionario bolivariano y chavista y mientras yo esté en la presidencia habrá gobierno revolucionario que nadie se equivoque yo soy un presidente para un gobierno bolivariano chavista revolucionario para construir el socialismo que nadie se equivoque ni conmigo ni con nosotros somos una fuerza un bloque histórico para cambiar la patria para defender la patria aquí no hay posibilidad de confundirse dialogar es dialogar y otras cosas entremezclarse allí en el tremedal de lo que ellos fueron y ellos son así de sencillo lo lograremos bueno aquí tenemos un invitado se hizo bastante tarde ya 11 de la noche nos apagaron el aire para que haga calor y nos vayamos mentira vale mentira pegando calor aristóbulo se está durmiendo no hemos almorzado ¿verdad aristóbulo? no aristóbulo se está durmiendo vale pues si no se convierte en tendencia aristóbulo se durmió tenemos unos invitados un invitado que ha estado de pie toda la noche don francisco de miranda el próximo jueves estaremos recordando con mucho sentimiento con con mucha grandeza el espíritu eterno de francisco de miranda 200 años hay un conjunto de eventos militares cívico-militares de carácter popular hay una gran marcha en caracas hay algún conjunto de eventos internacionales el congreso internacional de la patria en el cual vamos a participar para establecer un gran diálogo sobre todos los temas del pensamiento mirandino el pensamiento precursor emancipador de la patria grande y además bueno vamos a tengo una idea para el propio jueves 14 de julio 200 años vamos a pasar en cadena nacional la película miranda vuelve para que toda nuestra juventud todos nuestros niños puedan apreciar la vida entera de nuestro francisco de miranda va a ser un día especial el jueves aquí está miranda el miranda producto de la investigación histórica del coronel josé escalona briseño combinado con nuestras investigadoras aquí está carmen borroques cómo te sientes carmen en estos 200 años del paso a la vida eterna de nuestro gran francisco de miranda qué reflexiones nos puedes compartir de toda esta jornada que estamos viviendo el congreso de la patria internacional de la conmemoración de los 200 años de la partida de nuestro gran francisco de miranda cuántas batallas verdad se han dado por su pensamiento y aquí está miranda vivo presente más visible que nunca carmen borques bueno buenas noches señor presidente buenas noches todos amigos y amigas realmente estos 200 años del paso a la inmortalidad de ese gran hombre que fue francisco de miranda a mí me sigue llenando un poco de preocupación de angustia porque a pesar de haber transcurrido ya dos siglos de esa muerte creo yo que los venezolanos seguimos sin saldar esa deuda histórica que tenemos con miranda miranda ha sido el personaje de nuestra historia más injustamente tratado por la historiografía venezolana y el menos conocido por el pueblo mismo de venezuela no es posible que tras 200 años todavía para muchos venezolanos y venezolanas miranda siga siendo el hombre que trajo la bandera y que murió en la carraca creo que es el momento de romper con con esa especie como de maleficio que cayó sobre miranda y por el cual la gente simplemente lo recuerda el 3 de agosto cuando hizo la bandera en las costas de la vela de coro y pocas veces el 14 de julio que se cumple aniversario de su muerte este año es el bicentenario de la muerte de miranda y debe ser una especie de llamado a la conciencia de todos los venezolanos de todas las venezolanas incluso de los nuestros americanos para comenzar a reflexionar a redescubrir a reapropiarnos a reencontrarnos con ese hombre que fue capaz de pensar ya desde 1783 en la necesidad de independizarnos respecto al imperio español que fue capaz de tener clara visión del hecho colonial de darse cuenta de que América era un continente que tenía derecho por sí mismo a diseñar su propio proyecto histórico a diseñar su propio futuro y que no tenía por qué seguir dependiendo de España es decir fue un hombre que además se preocupó por esclarecer las notas esenciales de nuestra identidad americana que es el primer paso que todo pueblo tiene que dar para poder a partir de allí fundamentar su derecho a la rebelión y fundamentar su lucha por la emancipación pero además de eso entendió que esa lucha por esa emancipación esa lucha no se podía dar aisladamente no la podía hacer solo Venezuela no la podía hacer solo Nueva Granada no la podía hacer solo el Río de la Plata que es una lucha necesariamente unitaria es decir descubrió el valor político estratégico de la unidad de todas las provincias de esa América española en aquel momento para poder enfrentar al ejército ocupante la unidad era necesaria para poder lograr la independencia pero igualmente necesaria para consolidar esa independencia y sobre todo para desarrollar un futuro de prosperidad y de bienestar para toda la población entonces descubre las tres claves fundamentales que todo pueblo necesita realizar para ser verdaderamente libre para ser verdaderamente soberano uno la conciencia de la propia identidad sentirse que se es diferente de esa totalidad vigente de esa totalidad que te niega que tú no puedes seguir atado a esa totalidad entonces esa conciencia de la identidad propia en segundo lugar el derecho a rebelarse el derecho a organizarse para conquistar la independencia y el tercer clave que es fundamental que es la de la unidad que son precisamente las tres claves sobre las que hoy día nosotros tenemos que seguir trabajando es decir el discurso de Miranda se hace cada día más vigente en la situación actual y por eso yo quiero hacer este llamado a redescubrir a Miranda a reencontrarnos con Miranda a leer a Miranda esa bandera que él trajo y que hizo en la vela de coro hace 205 años y que hoy es nuestro emblema nacional y el de la actual Colombia y el de Ecuador esa bandera significa algo más que un simple una simple enseña eso significa la unidad de toda nuestra América significa la idea que Miranda concibió de una América unida y libre una vez expulsado el ejército español de aquí esa América para la cual él inventó el nombre de Colombia es decir esa Colombia que después se quedó en el vocabulario de los independentistas de la época que figura en nuestra primera constitución de 1811 que después Bolívar va a retomar en 1819 en el congreso de Angostura y la crea esa Colombia que Miranda inventó en 1783 nos está llamando a luchar fuertemente militantemente por la unidad de nuestra América que es la única posibilidad que tenemos de fortalecer nuestro territorio fortalecer nuestras culturas fortalecer nuestro pueblo y ser definitivamente libre de cualquier imperio llámese español o inglés o norteamericano como el actual entonces esas ideas de Miranda hay que redescubrirla y hay que leerlo afortunadamente hoy contamos con la digitalización completa de los 63 tomos de su archivo de ese archivo al cual él llamó colombella queriendo decir con ello los papeles que tienen que ver con Colombia con la nación esta libre independiente eso se encuentra en internet basta poner www.franciscodemiranda.org y allí está todo ese archivo se puede leer el manuscrito de Miranda y de todos los personajes que estuvieron con él pero también está la transcripción entonces mi llamado en estos 200 años es a incorporar a Miranda en nuestra memoria colectiva a saldar esa deuda que tenemos con él esa deuda histórica y a juntarnos todos siguiendo ese llamado de Miranda para hacer de nuestra patria una patria libre soberana independiente unida y que puede como decía él en aquel momento que podrá ocupar un lugar preponderante en el mundo y contribuir a la paz mundial muchas gracias la geopolítica mirandina que fue una geopolítica adelantada a todos los tiempos 1783 dice la profesora Carmen Borges 1783 nace nuestro Bolívar aquí y son los caminos que se van encadenando se van uniendo se van completando y complementando por tanto Miranda por tantas cosas en la concepción de la independencia la emancipación la liberación de este territorio la unión la conformación de nuevos bloques los procesos históricos son complejos son ciclos largos nosotros estamos en un largo ciclo todavía de lucha por la independencia algunos hablaban de la primera y segunda independencia y el comandante Chávez puso un concepto clave la independencia es una sola y es un largo ciclo y estamos en el ciclo bicentenario de la independencia y hemos entrado al ciclo virtuoso a un círculo virtuoso a 200 años de angostura de boyacá de carabobo de pichincha de bomboná y en ese marco vamos a conmemorar los 200 años de Miranda descubriéndolo redescubriéndolo visibilizándolo y que orgullo siente uno profesora Carmen Borges hablando de la bandera mirandina el estandarte de la libertad de la emancipación un estandarte antiimperialista anticolonialista vestirse con el amarillo el azul y el rojo con nuestro tricolor y el tricolor de la libertad mirandina y bolivariana jamás será para apoyar a un imperio por ejemplo quien puede pensarlo que el amarillo y el azul y el rojo sea para apoyar imperios para explotar saquear bombardear acabar pueblos jamás el amarillo y el azul y el rojo se levantó en la historia y está marcado para siempre como un estandarte como una bandera de una patria anticolonialista antiimperialista que aspira a la felicidad de la emancipación total política cultural y que felicidad por ejemplo sentí yo hace una semana cuando le entregué con estas manos ese estandarte con esa carga espiritual a nuestros atletas 86 atletas 86 atletas la planificación con todas las variables daba que íbamos a llevar 70 atletas y íbamos bien a las olimpiadas río que arrancan el 5 de agosto río 2016 olimpiadas del brasil gracias a lula y a dilma pues fue lula quien colocó recolocó a brasil en el mundo y llevó el mundial de fútbol el mejor mundial del fútbol que ha habido en la historia el mundial 2014 y llevó las olimpiadas lula da silva el gran líder de américa del sur y del brasil y dilma nuestra compañera nuestra hermana brasil ahora en manos de unos golpistas vamos a ver como termina el desenlace de esa historia y nosotros bueno nos pusimos a trabajar como nunca antes se ha trabajado con nuestros atletas con nuestros deportistas los equipos de asesoría de apoyo en unión total el comité olímpico el instituto nacional de deporte el ministerio de juventud se ha hecho un trabajo mira lo felicito muchachos lo felicito a todos los ministros de juventud ahí fue ministro en una etapa el compañero Héctor Rodríguez Castro después fue vicepresidente del área social fue ministro también el potro álvarez también hizo su buen trabajo y ahora le ha correspondido al compañero Mervin Maldonado y así quiero terminar este programa con la juventud y con el estandarte mirandino cómo se siente la juventud con estos 86 clasificados cómo nos preparamos pues para ir a río y para desplegar toda la fuerza física deportiva atlética de la generación de oro Mervin sí presidente buenas noches buenas noches a todo el pueblo venezolano muy contentos de nuestra generación de oro que como usted lo ha resaltado en un trabajo en equipo en un trabajo mancomunado todos los sectores de la gran familia del deporte han hecho posible de que hoy le podamos decir al país que hemos sobre cumplido las metas que habíamos proyectado en Londres 2012 clasificamos 69 atletas y en el proyecto de la ruta olímpica el primer objetivo era justamente superar esos 69 atletas clasificados con al menos 70 hemos llegado al cierre de los rankings y Venezuela cuenta ya con 86 atletas clasificados a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 122.8% ha sido este sobre cumplimiento de la meta presidente y allí hay que reconocer algo como siempre lo hizo nuestro comandante Hugo Chávez y ahora usted quien guía la revolución bolivariana la patria venezolana como grandes amantes del deporte nos han solicitado a todos quienes hemos tenido responsabilidades como usted lo menciona en este mundo del deporte asumir la política deportiva como una política prioritaria del estado venezolano que nos permite generar vida que nos permite generar salud que nos permite generar paz que nos permite generar convivencia y por eso cuando damos el anuncio de este primer objetivo cumplido de clasificados que además de sobre cumplir en la cantidad de atletas hemos también sobre cumplido en la cantidad de disciplinas deportivas nosotros en Londres fuimos en 15 disciplinas deportivas en este momento vamos en 19 disciplinas deportivas lo que expresa el crecimiento exponencial que ha tenido el deporte en nuestro país sin lugar a dudas presidente y es así reconocido por todos los sectores vive Venezuela uno de sus mejores momentos en el deporte ahí lo bebíamos nosotros cuando desarrollábamos no solamente con nuestros atletas clasificados acabamos nosotros de culminar el campeonato suramericano de baloncesto masculino donde Venezuela en una electrizante final logró el campeonato y somos bicampeones suramericanos tricampeones en los últimos tres eventos donde hemos ido veíamos el desarrollo del preolímpico de boxeo y con estos grandes eventos internacionales presidente que además durante el 2016 hemos tenido el campeonato suramericano de fútbol femenino sub-17 el panamericano de ciclismo de ruta en el estado Táchira el panamericano de lucha juvenil en Barinas es la demostración de que el mundo entero confía en nuestro país sigue Venezuela dando demostraciones de la capacidad organizativa sigue Venezuela dando demostraciones de su alto nivel técnico pero además presidente sigue Venezuela dando demostración de que es un país de paz de que es un país que lucha que es un país que trabaja que es un país que supera cualquier adversidad y así como lo han demostrado nuestros atletas frente a cualquier reto que se nos presente ahí estamos nosotros los venezolanos de bien los venezolanos de conciencia los venezolanos que amamos la patria los venezolanos que trabajamos por nuestro país superando cualquier dificultad así lo ha demostrado en este momento el deporte así lo ha demostrado esa generación de oro que además son ejemplos para toda la juventud venezolana nuestros deportistas son ejemplos de constancia son ejemplos de trabajo son ejemplos de disciplina son ejemplos de concentración son ejemplos de garra pero sobre todo presidente son ejemplos de amor de amor por el país son ejemplos en la construcción del futuro son ejemplos en la construcción de la esperanza por eso presidente usted cuando ha aprobado cada recurso a través del fondo nacional del deporte usted aprobó para esta ruta 23 millones de bolívares y 15.5 millones de euros para lo que fue todo este proceso de clasificación y ahora ha aprobado para la fase de adaptación y participación en los juegos 123 millones de bolívares y la conversión en divisas correspondientes que se acerca a 12 millones de dólares puede todo el pueblo venezolano confiar que allí cada inversión que se hace se hace con una generación que lo está entregando todo que es una generación que asume el reto de todo el país de seguir construyendo nuestra Venezuela potencia bueno esa es la Venezuela de verdad la Venezuela en positivo y aquí tenemos a unos invitados muy especiales con los cuales vamos a compartir todos estos días son invitados especiales de Francisco de Miranda Venezuela han venido invitados por él ¿verdad Carmen? ¿ah? y aquí están junto a nosotros compañeros de Colombia Chile Paraguay Argentina los Estados Unidos España Portugal Portugal felicitaciones ¿ah? Portugal El Salvador el secretario general del frente Farabundo Martí y aquí a mi lado tengo una gran amiga del comandante Chávez amiga de la patria ¿ah? Margarita Zapata la nieta de Emiliano Zapata nuestro general Emiliano Zapata así que hasta Emiliano Zapata vino al cumpleaños y aquí están gracias gracias por estar siempre con nosotros en todas estas batallas por la verdad de Venezuela en estos días vamos a compartir diversas jornadas de reflexión de orientaciones que nuestro pueblo lo escuche nuestro pueblo los aman a ustedes y nuestro pueblo recibe de ustedes siempre su su idea su orientación su experiencia porque nuestro proceso no se queda solamente en las cuatro paredes de de nuestra Venezuela nuestro proceso se ha alimentado de la lucha de cuántos años desde Francisco de Miranda 1783 Miranda fue maestro amigo casi hermano mayor de Bernardo O'Higgins libertador uno de los libertadores del sur de Chile cuántos caminos hemos recorrido para que se construya el concepto de patria grande de ellos vino el concepto de patria grande llegó hasta nuestras manos y el concepto de patria grande debe continuar o la patria es libre y libre toda y es grande o no es patria para nosotros la patria es América así dijo nuestro libertador y con ese pensamiento despedimos el programa número 60 en contacto con Maduro programa cívico militar que viva Miranda que viva la patria grande que viva Venezuela que viva Chávez que viva Bolívar 11 25 de la noche le damos el pase a Mario Silva y decimos desde el corazón hasta la victoria siempre buenas noches pues a toda Venezuela gracias por todo señor presidente aquí le entrego el tricolor nacional invicto felicitaciones juventud de oro aquí va mi bandera yo creo en Venezuela yo soy Venezuela los felicito aquí tiene esta bandera tómenla con su mano y llévanla a lo más alto del podio de las olimpiadas Río 2016 felicitaciones me siento muy orgulloso nuevamente por segunda vez recibir esta hermosa bandera que con mucho orgullo siempre la llevo en mi corazón vamos a dejar todo en Río para bueno regresar a casa victorioso le doy gracias a mi familia por brindarme el apoyo y a nuestro presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro por habernos apoyado prometemos dar el todo por el todo y llevar el nombre de Venezuela bien en alto en la paraja olimpiada abanderados de nuestro equipo olímpico para Río 2016 lo que hizo nuestra selección es precisamente el espíritu que debemos tener batallar batallar creer en sí mismo y dejar como decía nuestro libertador al tiempo hacer prodigio quien lucha por lo que cree solo tiene un destino la victoria porque allí donde ustedes estén no están ustedes allí donde ustedes caminen corran allí donde ustedes están sudando a veces sufriendo a veces gozando allí vamos todos ahí va Venezuela completa vayan con fuerza muchachos que Dios los bendiga que Dios los acompañe y nosotros estaremos pendientes de ustedes disfrutando y venciendo victoria victoria y solo victoria felicidades indestructible indestructible que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios que Dios los bendiga